Buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas. Nos volvemos a encontrar en esta jornada para dar cierre al mes destinado a la visibilización de Chagas en todo el territorio nacional, en el marco del Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Es un mes en que hemos iniciado con un encuentro nacional, con una participación de más de 350 personas en aquella oportunidad, con la presencia de nuestro señor Ministro de Salud de la Nación, don Ginés González García y autoridades, así como equipos técnicos nacionales de las provincias. Referentes de organizaciones sociales, personas del ámbito educativo, académico, de la investigación, de la comunicación, de equipos de salud, población en general. Una nutrida y fructífera concurrencia. A partir de allí se han desarrollado diversas actividades que hoy vamos a recuperar en pos de continuar con nuestras acciones conjuntas y reflexionar al respecto de la problemática de Chagas. Reiteramos lo que hemos dicho en aquel encuentro pasado al respecto de este tema, que es una prioridad sanitaria para esta gestión política actual. Tenemos un plan cuatrianual para el abordaje del control vectorial, proponiéndonos como horizonte la interrupción de la transmisión vectorial en todo nuestro país. Ustedes saben que tenemos que trabajar duro en la interrupción del control de la transmisión vectorial en nueve provincias que restan aún y sostener el trabajo realizado. Ustedes han participado muchos, todos estos años, todo este tiempo, con mucho esfuerzo y dedicación. Asimismo, tenemos en nuestra agenda la optimización de los procesos que tienen que ver con asegurar el acceso al diagnóstico, al tratamiento, a la atención y el cuidado de las personas Chagas en todo el país. Para ello, comenzamos con el proceso de reglamentación de la ley, que se instala como una prioridad para el fortalecimiento del abordaje integral de Chagas al sistema de salud a lo largo de todo el territorio de nuestro país. Actualmente nos encontramos elaborando, en forma interdisciplinada, un proyecto borrador interno en nuestra dirección, para luego proceder a las instancias de construcción colaborativa con las correspondientes áreas nacionales, contrapartes jurisdiccionales, representantes de la academia y de organizaciones de la sociedad civil. Agradecemos a todas las personas que participaron de las actividades que se llevaron a cabo durante este mes, tanto en el documento colaborativo de comunicación Chagas, base para un diálogo urgente, como así también de la cartelera virtual que contó con mucho éxito, con más de 70 publicaciones de todos, de muchos países, como Argentina, Brasil, México, Chile, España, Estados Unidos y Japón. No quiero perder la oportunidad de hacerles llegar el afectuoso saludo de nuestro señor Ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, que participó en el primer encuentro con todos nosotros, con todos ustedes. A la secretaria de Acceso a la Salud, la doctora Carla Bisotti, que ha puesto un énfasis muy importante en esta acción que les estamos contando y que queremos hacer. A nuestro subsecretario de Estrategias Sanitarias, el doctor Alejandro Costa, un apasionado de esta temática también. Y a nuestro director nacional de Enfermedades Transmisibles, el doctor Juan Manuel Castelli, que contamos con su presencia, está entre nosotros, está conectado. Así que Juan, te doy la palabra para escucharte y tu mirada también y reflexión. Adelante Juan. Bueno, Adrián, muchas gracias a todos, a todas. Me parece que Adrián perfectamente contaba que hace unas semanas, el 28 de agosto, ese viernes, último viernes de agosto, tocó día 28 de agosto, comentamos algunas líneas y prioridades de trabajo con el desafío que tenemos hoy, que es hacerlo en un contexto en donde muchos de nosotros a principio de año pensábamos o estábamos planificando una cosa diferente. En la realidad y las circunstancias hacen que lo pensemos de una forma distinta y hoy tengamos que, como estuvimos estas semanas trabajando, estuvo trabajando intensamente el equipo en la dirección de vectores, con todas las áreas técnicas de cada una de las jurisdicciones, del NOA, de NEA, de Cuyo, de Centro, viendo qué es lo que pasa y cómo nosotros vamos a organizarnos ya para, porque ya muchos están en actividad, pero hacerlo de una manera organizada y con una mirada federal, cómo hacerlo para los próximos meses que vienen, para tener un abordaje integral de vectores, con una mirada, por supuesto, puesta en el entengue, pero también con esa mirada, de la mirada integral de que cada acción que uno pueda hacer en el marco de una estrategia de vectores tenga la oportunidad también de poder observar, poder acompañar, poder capacitar o poder fortalecer un espacio dentro de un departamento, un municipio, una mesa de gestión integrada en vectores, esa estrategia y esa parte de ese tercer componente que nosotros planteamos para, por ejemplo, para el abordaje de Chagas. Digo esto porque para nosotros el poder llegar a cualquier departamento, a cualquier municipio, por supuesto, para brindarnos humildemente nuestro apoyo técnico y el apoyo nacional en conjunto y en forma articulada con las provincias, porque entendemos que es así como se debe construir una agenda de abordaje integral, lo tenemos que hacer con esa mirada en donde la posibilidad de estar y de contar con todo el apoyo posible para afrontar una enfermedad como es el Chagas, que es transmitida por un vector, también sirva por una oportunidad de salud para también incorporar en el sistema, integrar en ese sistema, poder incluir en ese sistema a todos los ciudadanos y ciudadanas. Pensemos que el trabajo que se hace muchas veces desde un agente territorial que va a hacer una evaluación sobre la infestación de la toma de infestans en algún lugar que puede ser en el NOA, en el NEA, en cualquier lugar que sea, pero que a veces son lugares que tienen 2.000 o 3.000 habitantes, es también un gran momento para tener un momento para hablar de salud y de una salud integral y de esa salud integral también hacer, llevar un pequeño aporte de cómo uno puede prevenir las enfermedades, por ejemplo, transmitidas por vectores, que tienen algunas particularidades y cuando uno ve el mapa de distribución, muchas veces son mapas que machean o tienen los mismos espacios y en esos lugares es donde nosotros tenemos que, creemos que tenemos que llevar esta mirada integral. De la misma forma poder hacerlo, por supuesto, con Leishmania, de la misma forma poder hacerlo también, con una mirada que el día de mañana podamos tener un abordaje con la mirada de una salud. O sea, también que tengamos la posibilidad de que esas mesas integradas de vectores, sea una gestión integrada para el manejo de vectores, sea una mesa que dé la oportunidad y la charla de, en el marco de una salud, como nosotros podemos también tener una mirada ambiental, desde el ecológico también y, por supuesto, desde el desarrollo de políticas públicas y políticas sociales y sanitarias en esos lugares para que podamos tener una mejor salud con una mirada integral. Específicamente con Chagas, acá Adrián comentó, como nos habíamos comprometido, se está trabajando en el borrador, lo habíamos presentado, ese 28 también, que una de las instancias era generar el borrador inicial para el cual después poder hacer una convocatoria para la participación de diferentes sectores, organismos, y, por supuesto, a las representantes de la sociedad civil para poder generar una propuesta de reglamentación para la ley de Chagas. La verdad que ha sido muy satisfactorio para mí ver cómo los equipos dentro del mismo espacio ministerial, con una mirada muy integrada, con diferentes, puedo decir, actores y, sobre todo, con diferentes disciplinas pudieron avanzar en el desarrollo de este borrador, que esperemos que podamos tener dentro de poco para poder después hacer un trabajo que es mucho más interesante y constructivo, que es con la participación de otros sectores. Les envío mi felicitación al equipo que propuso el Padlet y la actividad. Ayer hablábamos con Adrián lo plural que fue la participación, lo importante, que es que tenemos más de 70 intervenciones, acciones, actividades que estuvieron vinculadas de la Argentina y de otros países, así que esto es una demostración también de que este tipo de estrategias nos puede permitir, en estas circunstancias, en donde nosotros los argentinos estamos acostumbrados a hacer las cosas estando cerca, es acercarnos, porque nos acerca, nos permite la posibilidad de conocernos a través de una estrategia como esta. Así que, Adrián, buenísimo, felicitaciones a todos, a todas. Parece que ha sido un muy buen trabajo y, aparte, es algo que, por supuesto, contribuye a seguir pensando y trabajando para lo que queda, que es bastante, pero digo, estos son muy buenas actividades que impulsan a todos a poder participar y a trabajar mejor. Muchas gracias, felicitaciones a todos y estamos esperando, quizás en un rato podamos contar con la participación del doctor Costa, que está con otras actividades, pero también está muy interesado en poder acercar su saludo. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Lo vamos a estar esperando, al doctor Alejandro Costa también, y gracias por tus palabras. Hago extensivo las felicitaciones a todo el equipo de vectores que ha trabajado incansablemente con un compromiso increíble y una pasión pocas veces vista. Así que agradecerles a ellos. No quiero mencionar a todos, para no hacer larga la charla, simplemente, ustedes muchos ya los conocen, está conectado con nosotros Ricardo Hernández, que es nuestro referente del Programa Nacional de Chagas. Así que, Ricardo, quisiera ser oportuno que le hicieras hacer llegar tu saludo en esta oportunidad. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, muy brevemente, porque ya el planteo general lo han hecho el doctor Galo y el doctor Castelli, excelentemente, como nos deja satisfecho siempre esta conducción. Bueno, desde el punto de vista del programa, yo quería rescatar la tarea de la mesa de trabajo que llevó adelante. Como bien decían Adrián y Juan Manuel, el trabajo excelente y comprometido. Yo estoy admirado y la verdad que muy contento de contar entre mis compañeros y compañeras, sobre todo porque han sido mayoritariamente mujeres, a las compañeras que han llevado adelante esto, no solo de vectores, sino de las organizaciones que han participado en esa mesa. Una mesa plural, una mesa que aspiramos a que crezca, porque en esta conducción nueva no nos imaginamos llevar adelante políticas públicas que esperamos que se transformen en políticas de Estado sin la participación de los referentes de las organizaciones libres del pueblo, como nos gusta decir, pero en particular en este sentido vinculadas a la problemática que nos atañe. Así que quería solamente esto, rescatar, porque ha sido valiosísimo, el trabajo de las organizadoras, mayoritariamente mujeres quiero decir, y el trabajo que se ha reflejado en el Padlet, porque eso no es solo lo que vamos a ver hoy, sino muchísima gente trabajando por este tema en distintas partes de nuestra región, y no solo Argentina, pero sí muchos de Argentina, y nosotros pensamos en las 24 provincias, 23 provincias y Cava, con sus referentes, el programa de Chagas local, también pensando en esto en sintonía, eso la verdad que genera mucha alegría y mucha esperanza, a esa alegría y a esa esperanza hay que ponerle el cuerpo, y eso es lo que estamos viendo desde hace un tiempo, a pesar de la pandemia, le estamos poniendo el cuerpo y cada vez más, sí que creo que es una oportunidad muy buena, una oportunidad histórica, y este mes de trabajo ha sido una muestra importante de eso. Así que solo eso, y buenas jornadas, yo sé que va a salir muy lindo, porque lo hemos vivido de cerca, así lo dejo con, no sé cómo sigue Malena la agenda, pero muchas gracias a todos. Bueno Ricardo, muchas gracias, gracias, la verdad que has hecho una síntesis, en cuanto a reconocimiento, agradecimiento a las organizaciones civiles, que han trabajado increíblemente también, de forma muy mancomunada con todo el equipo, con todos los actores. Dicho esto, damos comienzo Malena, con lo planificado para el encuentro, que estamos ansiosos por ver lo que sigue, así que adelante. Bueno, muchas gracias a los tres por sus palabras de apertura. La idea del encuentro de hoy, a diferencia del último encuentro, es que se posibiliten más espacios de intercambio y de reflexión entre todes. Para eso, como pusimos en la agenda, estamos en dos salas en paralelo, esta es la sala en la que se puede hacer uso del micrófono y de la cámara, les vamos a pedir para cada momento de reflexión, que primero va a haber una breve exposición sobre ambos documentos, tanto el de comunicación en chat como la cartelera virtual, que ya comentaban anteriormente, y que con orden y paciencia pidan la palabra por vía chat, y los vamos a ir pasando de a poco para que puedan ir interviniendo en los espacios de reflexión e intercambio a la sala en la que se puede hacer uso del micrófono y la cámara. Frente a eso, pasamos ya al momento de presentación e intercambio del documento colaborativo de Comunicación y Chagas. Para ello, aguárdame un segundo, voy a pasar a Soledad Secarelli, que va a hacer la presentación, y voy a ir pasando a todos los que fueron participando de ese documento colaborativo, todas esas personas que participaron, así que mientras ella expone, yo los voy a ir pasando para que sepa. Soledad, no sé si escucha... No, anda el micrófono. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Sí. Bueno, buen día, muchas gracias. Malina, bueno, yo ya puedo compartir, ¿no? Sí, ahí te pasé para que puedas compartir, yo mientras voy a ir agregando a las demás personas del equipo. Bueno. Bárbara, ustedes me dirán si se está viendo. Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno. Yo voy a dar una breve, bueno, introducción sobre lo que fue la elaboración de este documento colaborativo obviamente yo soy la representante del grupo que se encargó de todo lo que fue la coordinación del documento y, bueno, si hay participantes que no han estado en el encuentro de apertura o el 28 de agosto que inició con el Día Nacional por una Argentina sin chadas todo este mes de actividades o tampoco participaron del evento del conversatorio del 14 de abril, a modo de introducción, bueno, todo este documento colaborativo surgió con este conversatorio virtual que realizamos sobre comunicación y chadas para qué, el cual fue organizado desde el conjunto del grupo de que hablamos cuando hablamos de chadas con el Programa Nacional de Chadas del Ministerio de la Salud. La idea fue principalmente abordar este documento para pensar y discutir colectivamente sobre la comunicación en chadas, las múltiples dimensiones que atraviesan a esta problemática en los diversos escenarios donde se presenta. Entonces, a raíz de este conversatorio del 14 de abril fue como el constituyó el puntapié inicial que nosotros tuvimos para elaborar este documento que se basa principalmente en abordar toda esta relación entre comunicación y chadas con, bueno, recomendaciones. Ahora vamos a ver brevemente algunas cuestiones principales. Bien, ¿cómo fue llevado a cabo esta actividad colaborativa? Bueno, a raíz del 28 de agosto del evento de apertura, el trabajo en sí colaborativo comenzó el 31 de agosto donde aquellos participantes que habían estado en el conversatorio se los convocó mediante un mail y aquellas otras personas que se habían ido enterando así sea por haber participado en el evento de apertura, como por las redes, por las diferentes vías donde se socializó esto, bueno, se les pidió que escriban a los dos mails del grupo y de la parte de Chávez, de Nación, como para sumarse. Así fue que, bueno, poco a poco empezamos a recibir diferentes colaboradores, diferentes personas que quisieron acercarse de alguna u otra manera y el proceso de incorporación de comentarios, de sugerencias fue hasta el 11 de septiembre. De ahí nosotros y nosotras estuvimos, bueno, trabajando en todos esos comentarios y sugerencias hasta, bueno, llegar al día de hoy. Basándonos en justamente los participantes que trabajaron en esta actividad colaborativa, bueno, nos encontramos lógicamente con un montón de actores y actrices que intervinieron de una manera muy buena, todos sus aportes como que fueron muy útiles para nosotros, fueron muy constructivos, fueron comentarios, sugerencias que enriquecieron un montón en documentos que todavía lo seguimos trabajando, también como poder rescatar que hicieron una lectura minuciosa del documento, no es que alguien entró al documento que habíamos compartido, como para decir, bueno, dejo mi comentario, sino que notamos como una participación comprometida con el documento e incluso hubo intercambios entre esos colaboradores porque uno podía ver las sugerencias y los comentarios de los otros y de las otras, entonces hubo ahí intercambios sobre todo sabiendo que pertenecen a diferentes disciplinas, como brevemente se puede ver acá, que hay desde, bueno, bioquímicos, desde periodistas, bueno, investigadores, educadores, educadoras y de diferentes lugares de Argentina e incluso contamos, bueno, con la presencia también de un colaborador desde Brasil, Artu Gometías Lima, bueno, yo brevemente los quiero mencionar, Isabel Pastorino, Loreana Tomasini, Alejandra Albedro, Diego Mendicino, Verónica Pereira Carrillo, Luciana Braham, María Sol Gaspe y, bueno, como recién lo mencioné, Artu Gómez Díaz Lima. Así que, bueno, la ayuda de todos, los comentarios y sugerencias de ellos y de ellas, incluso nos sirvió para detectar nuestras propias como incongruencias en algunas cuestiones de la redacción que por ahí, en estos trabajos colaborativos, cuando se van haciendo así grupalmente, colectivamente, uno a veces nos frena a leer algunos párrafos y, bueno, sus aportes nos ayudaron incluso a detectar esas cosas, así que eternamente agradecido por todos sus comentarios y sugerencias. Bien, por otra parte, acá está brevemente la portada, tenemos una forma de mostrar brevemente cómo va a ser el contenido de este documento, bueno, el hermoso diseño que van a ir viendo en estas dos o tres diapositivas que voy a pasar, son de nuestra querida Ruth, que ahora seguramente va a intervenir y va a dar su opinión y vamos a escuchar su palabra, pero bueno, esta sería la portada del documento. Después, refiriéndonos un poco al contenido y a la organización que va a tener, va a contar, bueno, con ocho secciones principales, en la cual la primera parte, que es la introducción, es donde se, bueno, se van a poder encontrar los objetivos, los destinatarios, las destinatarias y los fundamentos de todo este documento. En segundo lugar, está la sección, el apartado, donde se van a trabajar los diferentes escenarios, esto que hablaba al principio, donde la problemática de Chagas tiene lugar y son esos escenarios que tuvieron como punto de partida los aportes que se hicieron y que se abordaron en las presentaciones del intercambio del conversatorio que mencioné al principio. Esos escenarios, brevemente, serían los medios de comunicación, lo que está relacionado con todo lo que es el sistema de atención de salud, después va a haber una sección donde están sobre programas operativos, educación, otra de participación comunitaria, luego está una sección que es organización de personas con Chagas, luego comunicación pública de las ciencias y, por último, organismos internacionales. Como una cuarta sección, se va a poder encontrar, perdón, como una tercera sección. Lo que es todo, lo que dice propuestas, sugerencias y algo más, van a ser principalmente recomendaciones generales que pudimos rescatar de todos los escenarios que se fueron trabajando y también cuestiones importantes como lo son los términos, todo lo que es terminología, algunas imágenes que se utilizan para comunicar y un apartado también sobre algunas ideas erróneas que están instaladas, sobre todo la problemática de Chagas. Ahora vamos a detallar algunas de ellas. Bueno, como cuarta sección va a haber lo que nosotros decimos un ABC, es decir, aquellos datos importantes a modos de, bueno, de infografías, gráficos, mapas, por ahí van a aparecer, de información que no debe faltar, información clave. Bueno, una quinta sección con reflexiones, bueno, lógicamente las referencias, páginas, bibliografías, sugerencias y quienes participaron de todo este proceso. Acá podemos ver dos de estos escenarios que antes mencionábamos, como es la parte del sistema de atención de salud, o en este campo están mostrándose que, bueno, son apartados separados, pero todo lo que son participación comunitaria y programas educativos. Después, en esta podemos ver, en esta parte que recién mencionaba, que es donde dice propuestas, sugerencias, la sección sobre los términos. Armamos un trabajo en el cual decidimos cómo tomar aquellos términos que frecuentemente se usan, explicar las razones por las cuales creemos que esos términos deben ser tenidos en cuenta y pensados y repensados, y el término que recomendamos utilizar en lugar. Bien, bueno, como recién la mencioné, todo lo que va a ser el diseño y la ilustración va a estar a cargo de nuestra compañera, del grupo del que hablamos cuando hablamos de Chagas, Ruth, y bien, por último, esperamos que prontamente esté en sus casillas de correos y en las redes sociales para que, bueno, podamos disfrutarlo entre todos y todas este hermoso trabajo colaborativo que vino gestando desde abril. Bueno, no sé, Malena, si por ahí, Ruth. Sí, me estaba diciendo, Ruth, que creo que no le ando el micrófono, no sé, Ruth, si querés probar. Muchas gracias, Soledad, por la presentación. Ahí pasé a algunas de las personas que estaban en la otra sala, que colaboraron en la organización y en la participación del documento, por si quieren también hacer algún aporte, algún comentario del documento. Creo que a Ruth no le... Perdón, ya que he perdido la palabra mientras vemos si Ruth se puede conectar para recordar, no recordar, para decir que a Alejandra Romero que participó de todo el proceso de elaboración del documento, ella no es integrante de ninguno de los grupos originales de organización y que andábamos detrás de esta movida, ni viviendo con Chagas, ni del Ministerio, ni de Fatala, ni del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, y se sumó desde el comienzo de la elaboración de este documento, después de participar y quedar sumamente comprometida con lo que ocurrió en el conversatorio. El 14 de abril, Alejandra es de la Universidad Nacional del Litoral y el miércoles, mientras iba rumbo a la sala de parto, nos pedía disculpas, nos decía que aguantó lo más que pudo porque quería estar hoy, pero su niño decidió venir antes los planes de la madre, así que no va a estar Alejandra. Espero que no esté Alejandra escuchando este conversatorio y que esté todo bien, pero queríamos no dejar de mencionarla, porque fue un aporte valiosísimo desde el comienzo. Eso quería decir y si me confirman que Ruth ya no tiene cómo... No, dice que va a volver a ingresar. Y Ruth, bueno, esperamos que Ruth pueda sumarse y escucharla y contarnos algo del diseño que siempre tanto aporta a estos materiales, considerando que no solo las palabras hacen a lo que decimos, sino también la forma en la que nos presentamos, las invitaciones con las que nos acompañamos, y todo eso parte de los discursos, son las cuestiones que queremos poner en discusión acá con este documento, por ejemplo, queríamos, bueno, primero como para... Sabiendo que quieren compartirnos algo relacionado con su participación en la parte colaborativa del documento, Alejandra, adentro, no sé si querían compartirnos algo. Dale, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alejandra, pude participar en lo que fue la elaboración del documento, que como decía Soledad, todos los colaboradores, cada uno desde su lugar, ¿no?, de su área de conocimiento, o su lugar de trabajo, pudo hacer su aporte, y me parece que el documento, por un lado, refleja un poco eso, como el trabajo colaborativo y participativo de distintas voces, y, por otro lado, me parece que refleja muy bien todo lo que se fue charlando allá en abril en el conversatorio y en los distintos encuentros sobre esta necesidad que surge de apertura, ¿no?, y cambio en relación a lo que es la comunicación del Chagas, y me parece que el documento logra abarcar todo eso y generar una apertura y un intercambio en los distintos saberes que es tan importante, ¿no?, en relación a esta problemática tan compleja. Así que, bueno, muy contenta con el resultado y quería aprovechar para agradecer a todos los grupos, y en especial al grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas por la iniciativa y por todo el trabajo organizado. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Creo que no, que Ruth finalmente no se pudo conectar. No sé si Mariana o Ana quieren hacer algún comentario más, ahí veo a Ana Laura también. Pues ya pasamos al momento de la cartelera. Veamos, Males, si quiere alguien más de los que participaron en la parte colaborativa, también quiere más de Alejandra. Muchas gracias por la intervención, por ahí. Sabíamos que se estaba queriendo incluso conectar pero estaba con cuestiones laborales a Arful Gómez desde Brasil. No sé si estará. Y no sé si alguien más quiere participar. Acá me escribe a Alejandra por privado, que está por su bebé, mirando la intervención. Te mandamos un saludo enorme a Alejandra. Gracias. Hola, no sé si se me escucha. Sí, se escucha, se escucha. No sé cómo activar la cámara tampoco, pero bueno, no importa. Soy Maylin Pastorino desde la Universidad Nacional de Río Cuarto y quería agradecer a Mariana y equipo esta oportunidad. No, no, es la primera vez en realidad que desde un organismo nacional y desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chávez, es decir, desde todo esto que siempre ocurre lejos de por ahí donde uno vive, del interior, tener la oportunidad de participar como docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, quería volver al origen, al conversatorio del cual yo participé con mis alumnos. Cuando justo estábamos iniciando la cursada en pandemia en ese momento, no sabíamos muy bien cómo dar las clases, apareció esta oportunidad. Y bueno, justo estábamos en el marco de la materia de educación para la salud, para la carrera de biología. Y bueno, una actividad propuesta de la asignatura fue participar en ese conversatorio. Y los chicos realmente ahí pudieron ver lo que uno siempre insiste desde la teoría, la importancia del trabajo interdisciplinario, de la comunicación de saberes, bueno, ahí se pudo ver en la práctica, ellos al escuchar toda esa diversidad de actores comprometidos con esta problemática de Chagas, realmente fue una experiencia que ojalá se repita y no solamente este año de pandemia, sino que bueno, estos conversatorios virtuales por ahí se instalen y continúen y se difundan para que se pueda acceder desde todos los lugares del país y sobre todo a los ámbitos de formación, de formación de profesionales de la salud, a la formación docente, es decir, a todos los lugares donde realmente ver esto en la práctica, ver la interdisciplina, la multidimensionalidad en la práctica, siempre lo leemos, pero pocas veces tenemos oportunidades de vivenciar espacios donde esté esto, digamos, puesto en juego. Entonces, bueno, felicitar desde el conversatorio en adelante todo el proceso, ¿no?, de lo que ocurrió y que cierra hoy con este hermoso Padlet que se va a presentar, que yo lo estuve mirando ayer y, bueno, maravilloso. También una sugerencia es que eso se difunda desde el Ministerio de Educación, sobre todo. Yo estoy más en el ámbito de la educación que de la salud, entonces me parece muy importante que, por ejemplo, desde el Info, desde instancias gubernamentales de nivel nacional, eso pueda llegar a todos los institutos, por ejemplo, de formación docente del país. Es decir, que esta articulación educación y salud también se vea en esto, ¿no?, que en estos materiales circulen, sean una política de Estado, tanto en la rama de la salud como en la rama de la educación, a través de todos los organismos nacionales y después provinciales, ¿no?, que son los que permiten que esto vaya a llegar a cada escuela, a cada escuela, a cada centro de salud, a cada universidad. Nada más, agradecer. Muchas gracias, Aileen, Isabel, para poder. Me avisa que está Artur, que logró liberarse de un compromiso laboral un ratito para participar, creo que tal vez quiere compartir alguna reflexión o comentario antes de que pasemos a ver qué pasó con el par de un mural colorado. Ahí ya lo sumé, así que Artur, si creo que querías hacer un comentario, ya podés activar tu micrófono. No sé si le estará funcionando. Si no, que después de la presentación de la cartelera pueda, también podemos, el espacio de reflexiones para reflexionar sobre todas las instancias del mes, así que lo podemos retomar ahí. No sé si me parece que no está pudiendo activar el micrófono. Bueno, si les parece, continuamos y que después en el espacio posterior a la presentación que continúa pueda comentar lo que deseaba comentar. Como decía Isabel, también parte de todas las estrategias fue esta cartelera virtual que... Ahí está. Artur, te escuchamos. Gracias. 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 ¿Alguien nos escucha? ¿Alguien nos escucha? ¿Alguien nos escucha? ¿Alguien nos escucha? porque Arthur, buen día buen día Ana, ¿todo bien? ¿Cómo va? Desculpe, buen día a todos porque cortó aquí yo no estaba escuchando bien el sinal ¿todo bien con ustedes? Yo estaba esperando aquí las falas estaba observando las falas yo estaba en aula aquí en Brasil a gente está teniendo aula virtual mas en situaciones particulares en las públicas no está nada funcionando pero que bueno primero yo gustaría agradecer inmensamente la oportunidad de estar presenciando todo este material y toda esta discusión que ustedes están construyendo en relación a Chagas ¿no? en Argentina es siempre un aprendizado para nosotros aquí en Brasil yo me lembro yo no me lembro el año cuando fue pero yo aún tengo aquí un de estos barbeirinos aquí do Hablamos de Chagas que yo tengo el aquí de un evento que esteve en una universidad estadual que me ha permitido a él en Brasil para algunas experiencias de educación en campo, para contar en chagas, por medio de educación. Y yo me lembro, yo separe aquí para mostrar para ustedes, rapidito, déjame pegar aquí. Yo, en realidad, hice una lupilla. Esta lupilla, a gente no trabajo de campo, cuando a gente tiene oportunidad, ahí tiene el barbeirío, yo adicione aquí más algunos otros vetores de doenza, y yo tengo un llevado lá para el campo, y toda vez que a gente visita una casa que tiene vintiucas, que a gente llama aquí de barbeiros, de teatominios, a gente entrega al morador, hace toda una palabra sobre control de vetores lá en el campo, y ellos colocan esto en la geladera, en el refrigerador, y sirve para ellos como si fuera un aviso diario, de que todo día que él va a beber una agua, él ve, de alguna forma, se lembrar, a gente intenta hacer esto, y a gente tiene visto aquí que tiene surtido efeito, porque cuando a gente revisita estos lugares, a gente ve que hubo, no mínimo, un declínio de esa población de vetores. Só que el proceso de educación continuada es complicado, a gente tiene una gran dificultad aquí en Brasil, porque la mayoría de las personas no conoce el ciclo evolutivo del vintiucas. Las ninfas, las personas no conoce las ninfas como un posible adulto, y a gente sabe que las ninfas son transmisoras de chagas. Entonces, a gente tiene muchas lacunas aquí en Brasil para trabajar la parte que envuelve educación. Y el aprendizaje que estoy teniendo con ustedes aquí está siendo muy importante para la gente intentar nuevas estrategias aquí. Porque una cosa que estaba hablando para Ana, no Brasil estamos teniendo un declínio de personas que trabajan en combate a los vetores, a los triatomíneos. Están se aposentando, son taxonomistas, y no están siendo formadas nuevas generaciones de personas que van trabajar con control de vetores. Esta semana, a gente está teniendo aquí en Brasil, muchas personas están iriendo para la zona rural para fugir, para isolamiento, por conta del coronavirus. Y yo tengo recibido, yo voy a mandar para Ana aquí, yo tengo recibido triatomíneos de la Bahía entera, e inclusive cheio de sangre, porque están picando estas personas. A gente no tiene hoy en la Bahía, básicamente, una línea de frente para control de triatomíneos. Yo no sé si ese es el contexto en la cuestión de Argentina, y básicamente, en la Bahía, donde yo moro, aquí en Brasil, a gente tiene todos los agentes de endemias, de control de vetores, ellos trabajan con la AIDS egipcia. Entonces, ninguna otra doenza de transmisión vetorial, prácticamente, está teniendo una línea de frente de control. Entonces, es muy probable que este problema de chagas permanece y estamos necesitando de nuevas estrategias en este sentido. Entonces, estar con ustedes aquí está siendo una experiencia muy enriquecedora para nosotros aquí en Brasil. Yo agradezco mucho. Ana, Laura, si querés resumir brevísimo en español, en una síntesis. Muchísimas gracias, Artur, por tu intervención y por haberte hecho el lugar para estar acá hoy, y por los aportes para el documento de comunicación y chagas. Ana, nos ayuda con la traducción, ¿correcto? Bueno, buen día, Artur. Muchas gracias, Artur, por tu participación. Bueno, resumidamente, Artur nos contó del trabajo que vienen realizando. Nos mostró un imán de Hablamos de Chagas, de hace muchos años, de un curso que él hizo con participación del grupo y que, inspirado en eso, nos mostró una lupa que tiene con triatominos también, donde incluyó otros vectores de mosquitos, vectores de dengue, y nos comentó también sobre la falta de continuidad en el trabajo vectorial y en la formación de entomólogos que hay en Brasil. Algo semejante que nos ocurre en Brasil, acá en Argentina, y yo lo expando un poco más también al resto del mundo. Y, bueno, agradeció mucho por el documento, que sirve como inspiración para los trabajos que ellos hacen allá en Brasil, y sobre educación. Ese es el breve resumen de lo que nos transmitió. Muchísimas gracias. Ah, perdón, claro, y nos contó que está habiendo un montón de casos de personas que están yendo de la ciudad hacia el área rural y que están habiendo un montón de encuentros de buchucas alimentándose sobre personas y esto que nos mostraba era una bichuca con un oso abdomen repleto de sangre. Gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Entonces, si alguien más quiere hacer algún comentario sobre el documento en específico, o ya pasamos a la presentación de la cartelera y luego posibilitamos el espacio de reflexión entre todos. Ana, 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 ahí yo no sé si cabería, ¿no? No documento, Ana, como yo le dije para vosotros, esa cosa de formación de personas, al menos en Brasil a gente tiene ese problema, pero como, yo no sé si eso fue contemplado en el documento, sería tal vez algo, tal vez interesante, de se salientar, ¿no? En esa formación de personas. Ana, Laura, ¿querés ayudarnos con la traducción? Sí, Artur dice que tal vez sería interesante incorporar en el documento, en algún espacio, justamente como parte de la educación, la formación de personas en el área de entomología. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Ahora ya pasé a Celeste. No sé si sos vos que vas a presentar el PPT también. Ah, Bárbara, ya te pasé para que puedas compartir. Ahora vamos a dar recurso con lo que continúa del evento. Está también María Soledad Pazola. Ahora a quienes estaban en el momento del documento colaborativo los voy a volver a pasar y que cuando quieran en el espacio de reflexión así se ven mejor las caras y esas cuestiones. Por privado me van indicando para el siguiente espacio quienes quieran participar y ahora paso a todos los del Padlet. Celeste, ¿querés ver si funciona el micrófono? Bueno, y si puedes compartir pantalla. Dale, ahí me escuchas. Gracias a todos. Sí, bueno. Muchas gracias, Malena. Voy a, arranco a compartir. A ver si me sale. Y llega, bueno, el tan esperado y anunciado Padlet. Ahí se puede ver. Sí. Bueno, tal como decía Sole, Sole de Secareli, con Soledad Escazola somos representantes de este equipo que estuvo atrás de la organización de esta cartelera virtual de experiencias de educación y comunicación sobre Chagas. Y, bueno, durante la charla de hoy fueron saliendo un montón de cosas súper interesantes que tienen que ver con, bueno, la importancia de tener este espacio para socializar y visibilizar. O sea, para visibilizar al Chagas nos parece muy importante empezar a socializar experiencias educativas y de comunicación sobre el Chagas, ¿no? Y sabemos que hay un montón de trabajo, también como fueron diciendo, muchísimo trabajo en distintos contextos, en distintos lugares que han realizado y que siguen realizando a lo largo del tiempo, incluso en este contexto de pandemia, actividades sumamente interesantes y enriquecedoras para hablar de Chagas y para enseñar distintos aspectos de esta problemática tan compleja. Bueno, en este equipo estábamos conformadas, principalmente del grupo de que hablan cuando hablamos de Chagas, bueno, Soledad Casola, Mariana San Martino, Cecilia Mordeglia, Milagros Cámara, Ana Laura Carvajal, que está acá también, y creo que no me olvido de ninguna, y Ana Beltramone también. Bueno, y esta convocatoria comenzó el 28 de agosto y a lo largo de tres semanas fuimos recibiendo un montón de consultas para participar del mismo y poco a poco se fue llenando esta cartelera, que bueno, decidimos hacer la cartelera en esta plataforma llamada Padlet, que bueno, nos posibilitó justamente esto, ¿no? presentar, o sea, que distintas personas de distintos lugares puedan presentar su experiencia, su trabajo sobre Chagas, sobre educación y comunicación del Chagas, y que otras personas lo puedan ver también, ¿no? Y puedan interactuar con estas experiencias. Bueno, y acá les voy a mostrar como un pantallazo de lo que fue, de lo que es. Estamos realmente muy contentas, muy satisfechas y emocionadísimas, porque tenemos más de 70 experiencias de distintos contextos, y acá también mostrando esta pluralidad, que hoy también decías, de experiencias, de visiones, de miradas, acerca de cómo trabajar este tema tan complejo como es el Chagas, ¿no? Desde la educación y la comunicación. Bien. Para hacer un poco una sistematización de lo que fuimos encontrando, bueno, encontramos tanto experiencias de educación como de comunicación, y también experiencias de educación y comunicación juntas, ¿no? Por ejemplo, experiencia, se me viene a la cabeza la experiencia de la escuela primaria de jóvenes y adultos y adultas de 703 de La Plata, donde se hicieron talleres con los estudiantes de esa escuela, y que a partir, como producto de esos talleres, los estudiantes hicieron producciones que luego fueron mostradas en otros espacios, más allá del educativo, por ejemplo, en una feria del trueque y en una escuela de herrería, entonces ahí como se va transformando esos contextos y se van llevando de un lado a otro esas producciones, ¿no? Bien. En cuanto a los países, principalmente las experiencias fueron de Argentina, pero también contamos con producciones de Brasil, de Estados Unidos, de Japón, de España, de Chile y de México. Donde, bueno, principalmente fueron grupos de personas o asociaciones de personas con Chagas que contaron cómo trabajan en sus países esta problemática tan compleja y realizan, bueno, actividades de concientización, de educación, de comunicación del Chagas desde, bueno, creo que se le apagó. Soledad, ¿querés continuar vos? No sé si... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, si querés, vos podés manejar... Ah, ahí está, ahí está Celeste, a ver si puedo... Celeste, ¿ahí nos escuchás? Sí. No sé si ustedes me escuchan. Sí, ahora sí, ahora sí. Estoy andando muy mal hoy. Si no, apagás la cámara y capaz eso hace que funcione mejor porque... Gracias. ...que mucho a las líneas. Perdón. A ver, ¿puedo? No sé cómo hacer. Ahí está. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, sí, te escuchamos perfecta. Ay, bueno. Disculpen. Bueno, y también podemos ver el panorama de lo que fueron las distintas experiencias en las distintas provincias de Argentina. Una gran pluralidad de distintos contextos. Bueno, experiencias de Buenos Aires principalmente, pero bueno, también de Santa Fe, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de La Rioja, de Chaco. Acá hay mucho trabajo de los programas de Chagas de las distintas provincias y también de docentes que en sus distintas escuelas realizaron experiencias educativas muy lindas sobre Chagas. También de instituciones de centros de salud. Bueno, acá un poco lo va a seguir contando mejor Sole. Y bueno. Hola, buen día. Bueno, yo continúo con las instituciones que participaron de esta convocatoria. En muchos casos era una sola institución la que presentaba la experiencia y en otros eran más de una institución. Por ejemplo, la universidad con la escuela o un programa de Chagas con la escuela, etcétera. Por ejemplo, los que participaron fueron, bueno, centros de salud, diferentes, como centros de salud, salitas, hospitales, como el Hospital Muniz, como un hospital de Huanqueros, de Las Lomitas, hasta un hospital en Zaragoza, España. Universidades como las del litoral, la UBA, presentando una expuesta en la carrera de trabajo social. Diferentes municipios, tantos de Argentina como de otras partes, como por ejemplo Brasil. La Organización Mundial de la Salud que presentó una plataforma. Ahí figura academia, academia, con academia quisimos poner a los centros de investigación también de diferentes lugares. Escuelas de todos los niveles, inicial, como por ejemplo el Jardín 946 de Los Portenios, escuelas primarias de La Rioja, de Buenos Aires, de Cava, escuelas secundarias como el Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, después programas de Chagas, también como decía Celes, de diferentes provincias, de Tucumán, de Córdoba, Santiago del Estero. Medios de comunicación, muchas radios y muchos programas de radios estaban presentados en las experiencias. el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, museos, el Museo Gallardo, el Ameguino, el Museo de la Plata y también asociaciones de personas con Chagas. Bueno, eso con respecto a las instituciones que participaron. Ahora, en la siguiente, lo que vamos a ver es que en esas actividades que presentaron, ¿qué recursos utilizaron? ¿no? Mediante qué recurso hicieron esa experiencia. Bueno, había muchos talleres, obviamente, espacios de discusión, obras de teatro, relatos, relatos personales, encuestas, como ya dije, documentales, mucho el uso del medio audiovisual, canciones, cuentos, narraciones, artesanías, como por ejemplo los tejidos, afiches, la vinculación estaba muy presente también entre el arte y la ciencia, por ejemplo, una experiencia de Brasil, cursos, bueno, programas de radio como ya conté, diferentes expresiones artísticas, el uso de las redes sociales, bueno, ahora por esta cuestión que todos sabemos, pero también uso de redes sociales como anteriormente, porque también contaron obviamente experiencias pasadas, spots audiovisuales, muestras diversas, hasta una aplicación, como es la aplicación GeoBin, bueno, creo que más o menos las conté todas. Y para continuar, hicimos como un punteo de algunas formas de hablar, que bueno, también contó, habló sobre el tema Soledad y Carel y antes, formas de hablar y representar gráficamente el Chagas, no para ponernos en el lugar de, bueno, está bien, está mal, sino para que nos sirvan como disparadores para la reflexión, para interpelarlos sobre nuestra práctica y cuando leímos todas las propuestas, nos hicimos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de mal de Chagas o cuando hablamos de Chagásico, el tema de mal de Chagas ya tiene una connotación negativa, ¿está bueno referirnos de esa manera o es mejor referirnos de otra manera? Por ejemplo, podemos decir persona con Chagas y capaz que no tiene esa connotación negativa. Con respecto a cuando hablamos de la vinchuca, ¿no? Siempre la vinchuca prevalece como la más mala, ¿no? Que es el vector, pero en realidad hay que aclarar algunas cosas con respecto a que cuando hablamos de chinches, o sea, no todas las chinches son vinchucas, no todas las vinchucas están infectadas, la vinchuca nace sana, se va a contagiar cuando se va a transmitir después cuando pica alguien o algún animal que tiene Chagas. Después ahí dice no cualquier vinchuca en cualquier lado, ¿por qué? Porque si estamos hablando en Argentina sobre Chagas y ponemos una especie que no es de Argentina, quizás eso genera una confusión, ¿sí? Después, con respecto a las imágenes de personas, tanto cuando hablamos de niños, niñas, como cuando hablamos de adultos, ¿qué pasa con eso de las fotografías o de los videos? ¿Podemos poner cualquier video, cualquier fotografía y le preguntamos a esa persona o no? Más allá de que también con respecto a los niños también está en discusión de difundir una imagen de un menor, ¿no? Y después, con respecto al abordaje, siempre como en la mayoría lo que prevalecía es este tema de lo biomédico, lo epidemiológico, hablar de los síntomas, de la vinchuca, pero ¿qué pasa con las otras miradas? ¿Las ponemos en juego? ¿No las ponemos en juego? Bueno, esto que enumeramos acá es más que nada para que nos sirva luego en el debate. Y para continuar, ir hacia el debate, tenemos algunas preguntas para hacer. Pensamos el intercambio como en dos momentos. Primero, hablar un poco sobre cuáles fueron las dificultades, obstáculos que tuvieron en esas experiencias que llevaban a cabo y también si estuvieron leyendo el padre y leyendo el resto de las experiencias, pensar o quizás ya pensaron qué ejes transversales encontraron en ese muro colaborativo. Bueno, y ahora para la parte del intercambio va a continuar Ana y Mariana. Gracias. ¿Me escucha bien? ¿O hay mucho eco? ¿Bien? ¿Tienes? Vamos a quitar el micrófono. Bueno, buen día a todas y a todos. Ahora sí vamos a abrir, como decía Sole recién, el espacio para hacer un intercambio y una discusión sobre lo que fuimos viendo y observando en el mural. Como bien decía Sole, la primer pregunta que pensamos como para abrir el debate es sobre las dificultades y obstáculos que encontraron cada una de las experiencias hasta llegar a ser lo hermosas que son y que se ven en el mural. Para eso invitamos a Yanina de Chaco que enseñó su experiencia en el mural. Si quiere, no sé Yanina, si quiere, su micrófono está abierto. Si querés probar. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, se te escucha re bien. Sí, Yanina, perfecto. Hago una breve intervención. Si Liliana creo que está conectada, por favor que me hable por el chat así la puedo pasar. Gracias. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, quería comentarles básicamente que nosotros tenemos desde el programa de Chagas de la provincia un desarrollo incipiente, digamos, del componente IEC que en años anteriores tuvo muchas personas a cargo y en este caso, bueno, solamente estamos desde lo que es la coordinación del programa intentando nuevamente retomar el componente IEC. De esta manera, a partir del año 2019, generamos básicamente el desarrollo de talleres y de charlas dirigido un poco a lo que son los estudiantes de nivel primario, secundario. Tuvimos muy buena receptividad por parte de ellos tal es así que de esas charlas o de esos talleres surgieron la motivación para tomar a la temática de Chagas para el desarrollo de ferias de ciencias, también para concursos de afiches, donde ellos podían plasmar diferentes componentes que le hayan llamado la atención de la temática y luego también talleres de abordaje integral más bien para la comunidad médica desarrollados fundamentalmente a nivel presencial en el área metropolitana y bueno algunos en el interior. También con muy buena captación, muy buena recepción y con mucho interés, con mucha avidez por las personas de integrar este nuevo conocimiento o esta actualización. Ya en el año 2020 hicimos avanzar un poquito más, todo quedó un poco trunco digamos por la pandemia pero habíamos inclusive comenzado a trabajar en un documento en un anteproyecto para la creación de pequeños comités de chaga para el abordaje sobre todo desde los centros de salud de forma tal de que los equipos locales puedan incorporar diferentes profesionales abordando varias áreas y de esa manera llegar cada uno a su propia comunidad. Bueno, como ya les dije esto quedó un poco en el camino pero pensamos retomarlo en breve y trabajamos mucho también en talleres de conformación de equipos locales para el avance vectorial sobre todo en eso constituye por este tiempo digamos y dado la falta de otro recurso en el programa trabajamos básicamente en estos dos ámbitos a nivel de escuelas llegando a los alumnos y a los docentes y por otro lado a los equipos técnicos para el trabajo operativo en terreno respecto a las dificultades o los obstáculos que tenemos en esta experiencia incipiente bueno fundamentalmente creemos que es una dificultad no un obstáculo no contar con un referente a nivel central en la temática de IEC dado que esto limita un poco nuestra capacidad para realizar mayor cantidad de actividades digamos pero bueno apostamos a que poco a poco podamos generar estos referentes a nivel local y que ellos puedan ser los multiplicadores a nivel de su comunidad otra dificultad que nos encontramos fue el tiempo apotado que tiene la que tiene la que tienen los participantes frente a las convocatorias y vemos que es similar la problemática tanto a nivel de las jornadas de los talleres presenciales como virtuales en este caso siempre por ejemplo cuando era de tipo presencial si hacíamos jornadas de dos días asistían solo uno si hacíamos una jornada asistían solamente medio día bueno esto tenía que ver un poco con esta cuestión de que las las personas no consiguen los permisos completos de parte del servicio del cual provienen si lo hacemos en resistencia que es la capital de la provincia se aprovecha para hacer otros trámites por supuesto si hacemos en el interior ellos tienen un tiempo acotado de trabajo y bueno no se puede extender la jornada fuera de esos horarios bueno esas básicamente son las principales dificultades y también algo que es para nosotros todavía muy limitante es la carencia de material impreso porque si bien todo está tornando a la virtualidad y a la digitalización y bueno hay mayor apertura digamos hay mayores espacios para crear este ambiente que nos conecta a nivel rural todavía todavía es escasa la posibilidad del acceso entonces el material impreso sigue siendo para nosotros imprescindible estamos trabajando también desde la provincia para intentar reeditar hacer nuevas impresiones digamos de material tanto nuevo como el que ya teníamos para poder llegar inclusive los mismos técnicos hacen un trabajo educativo muy importante cuando van a terreno la gente le solicita a ellos el material bueno ellos colaboran con esta difusión con esta entrega de material entonces es muy importante para nosotros todavía ese material en papel y bueno eso podríamos nombrar como por ahí las principales dificultades que nosotros nos encontramos al día de hoy bueno muchas gracias Shani por su intervención y por contarnos sobre los obstáculos y dificultades que encontraron a la hora de revisar las experiencias que compartieron en un drive queremos también recordarles que ahí Malena lo puso en el chat que los que quieran y las que quieran hacer comentarios o activar sus micrófonos para poder intervenir lo pidan por el chat y Malena los va a pasar a la sala para que puedan activar los micrófonos y ahora pedimos invitamos a Alejandra que también envió una participación al muro nosotras para inspirar este momento de intercambio invitamos a algunas personas que habían participado y que queríamos que representaran distintos escenarios distintas experiencias por eso están ellas acá mientras el resto levanta la mano en la otra sala lo que les pedimos por favor es íntesis al momento de intervenir porque bueno son ya las 10 y 25 casi tenemos igual no hay que terminar 30 tenemos un ratito más como para poder hacer intercambios pero bueno pensando en eso me paso la palabra a Alejandra hola como dijo Mariana soy Alejandra Más Goret soy docente de biología de escuela secundaria en Cava y la principal para mi dificultad o problema que me encontré es que ellos o sea usamos todo el material del grupo que hablamos cuando hablamos del Chagas o sea lo teórico lo teníamos y lo que me sorprendió es que varios alumnos tenían familiares con Chagas estamos en un colegio donde la mayoría de la población es de la Villa 31 o lo que se llama ahora Barrio Padre Mujica y me encontré con la dificultad de que no sabía dónde podían ir a buscar información o hacerse análisis si sospechaban porque hay mucha inmigración y entonces descubrimos con la otra profe que sorprendentemente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene una red de Chagas en Cava que tiene obviamente tiene página web y donde figura el hospital de Álvarez como el centro de ese grupo de esa red y también se hacen los análisis en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez que está en Palermo porque solamente conocíamos lo de lo de Mario Fatala Chabem el instituto de parasitología y una de las cosas que me parece como muy interesante del tema de Chagas es que por lo menos en secundaria es posible trabajar con todas las materias yo trabajé con literatura pero se puede trabajar con arte con historia con educación cívica y ciudadana y atraviesa perfectamente todas las materias y es posible como pivotar este tema como un proyecto interareal eso solo muchas gracias muchas gracias Alejandra para continuar Jenny no sé si estás si puedes activar tu micrófono si me 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 bien muy bien si perfectamente bueno Jenny si quieres comentarnos un poco de tu experiencia que tuviste en el mural bueno traté de reflejar un poco en el mural lo que nosotros hacemos aquí como fundación de Chagas en Estados Unidos estamos en el área metropolitana de DC que comparte un poco del estado de Maryland y de Virginia comenzamos un grupo a trabajar de Chagas en el año 2013 formalmente y no sé si ustedes están o conocen la realidad de lo que pasa aquí en Estados Unidos con el Chagas nuestra realidad es completamente lo que pasa en Latinoamérica pero no tan aparte porque todavía se necesita conocer más acerca de la enfermedad aquí la comunidad médica ni la comunidad en general conoce mucho acerca de la enfermedad es más las instrucciones que se dan en las universidades acerca de la enfermedad solamente es un capítulo que comprende todas las enfermedades desatendidas y ahí se incluye Chagas entonces nuestra prioridad no es solamente informar a la comunidad médica y a la comunidad en general pero sí también que la gente que venga de nuestros países y tenga ya conocimiento de la enfermedad pueda tener acceso al diagnóstico del tratamiento entonces lo que hacemos es nos incluimos en diferentes ferias de salud o diferentes eventos que se hacen dentro de la comunidad hispana entonces vamos y hacemos las pruebas rápidas de Chagas y así identificamos a las personas que pueden calificar para hacer un tratamiento el tratamiento se lo hace completamente gratuito y es a través del centro de enfermedades infecciosas y bueno eso es un poquito de lo que hacemos aquí entonces lo puse en pocas palabras en el muro y bueno espero que sea de información para todos muchísimas gracias Jenny gracias por haber hecho el lugar para estar sabemos que es complicado en el momento así que gracias por tu intervención y la participación tuya y a través de tu ejemplo de todas las organizaciones de personas afectadas por el Chagas que participaron del mural quienes sabemos que tienen hermosas experiencias para compartir y no han podido participar y también nombrar a la Federación Internacional que es una de todas estas organizaciones también participó del mural con una síntesis de todo lo enorme que hacen así que gracias Jenny y a través de tu gracias a todas las organizaciones gracias Mariana gracias por incluirnos un poquito de palabra me voy a tomar la libertad de hablar de parte de Fin de Chagas Fin de Chagas está compuesto por unas 24 asociaciones que están repartidas en todas partes bueno no en todas partes del mundo pero en diferentes partes del mundo tenemos asociaciones que vienen desde Brasil hasta México y también en Europa tenemos algunas en España otra en Suiza y también tenemos una asociación actualmente aquí en Estados Unidos ha sido muy importante el hecho de que nosotros nos asociemos en una federación porque a través de eso hemos podido tener logros y creo que uno de los logros más importantes ha sido que la Organización Mundial de la Salud reconozca un día específico para para el día de la enfermedad de Chagas y a través de esto se puede cambiar la visibilidad no solamente en Latinoamérica pero sí en todas partes del mundo entonces yo creo que eso es lo más importante ahorita y lo que ustedes están haciendo están haciendo el Chagas visible y bueno estamos pudiendo plasmar ahora en escrito las voces que vienen de las personas que realmente viven con la enfermedad gracias gracias Jenny un abrazo ahora para seguir con el evento quiero leer unas palabras que me envió Ruth que está escuchando hasta acá Ruth Oño compañera del grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas y del grupo Viviendo con Chagas y delante de la mesa transdisciplinaria convocada por el ministerio y responsable y responsable no y responsable del diseño y las ilustraciones de la guía que pronto esperamos pronto tenga en sus casillas de correo como está con problemas de micrófono y cámara me envió unas palabras y me pidió que las lea porque la le hemos pedido ya que comente algo en el espacio que hablamos en la guía así que me voy a organizar un poco la participación de las personas que han levantado la mano me voy a tomar el tiempo de leer las palabras de Ruth de Oz bueno buenos días a todos gracias por estar en este evento de cierre del mes de Chagas 2020 de modo virtual evento especial por decirlo así por todo lo que estamos pasando en estos momentos de pandemia mil disculpas por los problemas técnicos para empezar le doy las gracias a todo el equipo por hacerme formar parte de esta movida realmente no tengo palabras para agradecer todo lo que hacen para visitar el Chagas de una manera diferente y hablando de una manera diferente este libro guía de comunicación y Chagas bases para un diálogo urgente es todo un desafío ya que es un lindo proyecto para poder romper de una vez este paradigma acerca de lo que es el Chagas en distintos puntos sociocultural a nivel salud biomédico educativo y por sobre todo en lo personal cabe decir que este libro de comunicación y Chagas lo encaré de una manera diferente como a nivel específico y con ilustraciones que van a ayudar al lector y la lectora a poder centrarse en el tema y poder divulgar al Chagas de una manera diferente como diseñadora gráfica y persona con Chagas realmente me encanta este entorno para ayudarme a entender este mundo increíble y por sobre todo desde mi profesión ayudar a los demás a profundizar y entender esta problemática con la que convivimos día a día nuevamente gracias a todos por estar aquí en este evento de cierre Ruth Oño gracias Ruth y bueno dicho esto ahora invitamos Malena nos irá organizando el tiempo disculpame un segundo un segundito para las personas que van a intervenir ahora nosotras queríamos la invitación era centrarnos no en las experiencias que ustedes ya han contado en el muro sino en eso que salió mal en los obstáculos en las dificultades que son las que tanto aprendizaje nos dan son las que no en las que no reparamos cuando contamos siempre contamos el final feliz la publicación en los congresos o en los muros colaborativos y queríamos traer eso que nos pasó más difícil que definitiva es gran parte del final feliz también entonces pedirles por favor que se centren en eso ahora quienes intervengan y que sean lo más sintéticas posible para que puedan intervenir todas las personas o casi todas y si el tiempo nos corre que han levantado la mano gracias si Mariana gracias eso iba a decir que también el espacio de intervención es principalmente para reflexionar al respecto tanto de la cartelera virtual como del documento de comunicación y chas tenemos ya como 10 personas anotadas voy a pasar primero a Diego reiteramos que por favor se presenten con nombre y apellido y desde donde hablan y Diego creo que ya estás pasado que querías intervenir después tenemos dos personas que levantaron la mano no sé si quieren porque hay personas que me están hablando por chat y personas levantando la mano yo igual voy a voy a repreguntar pero para que por favor me escriban por chat esperemos que puedan entrar todos así que les pedimos que también sean breves porque ya hay como más de 10 personas ahora Diego ¿se escucha? Sí ¿me escuchan bien? Ah bueno no yo quería decir algo respecto de lo que estuve escuchando sobre que habló Artur él comentaba de las dificultades que están teniendo en Brasil porque van digamos perdiendo se va se van jubilando es lo mismo que pasa acá se va jubilando la gente que trabaja con vectores y bueno pensaba que en Argentina está pasando también lo mismo respecto de los vinchuqueros e inclusive pasa que también muchas veces como el mismo personal es el que el que trabaja en control de dengue también pasa que como dengue a veces es una realidad más urgente desde el punto de vista sanitario se derivan estos mismos técnicos a otros a otros programas entonces como Artur remarcaba la necesidad de formar nuevos técnicos justo recordaba que se va a organizar el próximo mes las jornadas de fortalecimiento de enseñanza de Chagas en las ciencias de la salud que se vienen organizando esta creo que es la séptima edición y estaría bueno que desde la desde la la enseñanza de Chagas en las ciencias de la salud se tenga en cuenta este documento de comunicación para que en la formación ya de los graduados en ciencias de la salud en particular pero muchas veces han intervenido en estas jornadas también docentes de otras de otras de otras ramas de la ciencia ciencias sociales ciencias de la comunicación estaría bueno que este documento se tenga en cuenta a la hora del fortalecimiento ya que tenemos que fortalecer la enseñanza de Chagas lo empecemos a hacer con con las herramientas que nos está brindando el documento este documento colaborativo digo disculpanos de donde tu apellido así sabemos bien desde donde nos hablás para saber nada más perdón soy Diego Mendicino de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe genial porque ahí en el chat también decían que se presenten así sabemos desde donde hablan bueno muchas gracias por tu comentario no sé si Mariana quiere o Ana o ya voy pasando a los demás así van intercambiando yo solamente sumar a la cuestión de los obstáculos y dificultades que nos tendremos en eso ahora también sumar si alguno o alguna puede comentar la transversalidad o el diálogo entre las diferentes experiencias que se pusieron en el mural también sería como siempre breve y yo breve también decir que más que responder a las sugerencias las vamos anotando así que usamos palabras nosotras solo anotamos cosas todos los que aporten perfecto vamos a ir tomando nota de todo no sé si alguien quería Janina querías hablar o sí en nuestro caso en nuestro caso a través de la plataforma educativa que bueno inauguramos justamente el día nacional como un intento digamos de saldar algunos vacíos digamos que teníamos en estas cuestiones del desarrollo de los talleres a nivel presencial bueno la plataforma educativa provincial L nos posibilita tener el material disponible en toda la provincia y abierto de libre acceso de forma tal de que es una posibilidad abierta y en este caso también ya que tenemos esa posibilidad de tener el material y la idea es ir incorporando por ejemplo autogestionables de forma tal de esto que yo nombraba como una dificultad como un obstáculo del tiempo acotado para los intercambios bueno se puede asaltar digamos de esta forma y a su vez también incorporamos ahí el contacto con la subsecretaría de plurilingüismo e interculturalidad de forma a realizar la traducción de todo el material que ya está disponible por parte del ministerio de salud de la nación y también el material realizado por la provincia a las lenguas nativas nuestras de forma tal de que me parece muy interesante que podamos también nosotros compartir ese material con todo el resto digamos de la red de Chagas y bueno también hacer ¿no es cierto? redes con el área de comunicación social que ellos tienen obviamente son profesionales en la comunicación y nos van a ayudar un poco más a ver otros aspectos que todavía nosotros no hemos desarrollado entonces bueno comentarles un poco eso que estamos también trabajando en esta temática ¿no es cierto? como eje transversal que planteaba Ana bueno estamos haciendo algunas redes respecto a este aspecto buenísimo Janina muchas gracias continuamos con Katia Ceremeta que iba que pide la palabra hace un momento Katia ¿nos escuchás? sí sí me escuchas buen día mi nombre es Katia Ceremeta soy farmacéutica trabajo en la Universidad Nacional del Chaco Estrán en la Universidad de Ciencias de la Casa Peña y también trabajamos con investigadores de CONCEP hace varios años venimos investigando sobre una nueva formulación para el tratamiento de Chaga pero como esta es problemática la realidad es que nos apasiona y nos toca muy de cerca quisimos incorporar hace dos años también lo que es inclusión con el medio y extensión porque creemos que todo comienza con el conocimiento que debe adquirir la gente sobre esta enfermedad así que presentamos el proyecto ¿qué sabemos sobre Chagas? un proyecto internacional y pudimos acceder a dos escuelas primarias y también un barrio presente en la Universidad Peña en cuanto a los datos lo que tuvimos fue más que nada coordinar los horarios y los días para poder asistir a esas escuelas sobre todo nos pasó con el barrio porque lo hicimos en el patio una casa que ofreció su espacio para poder dar las charlas interactuar con niños pero sí nos pasó en las escuelas debido también a los paros y demás nos hubiera sucedido que en una de las ocasiones continuamos ya todo un proyecto de invitación y dos o tres días antes nos hicieron que la paro servía así que solo algunas maestras iban a estar dando clases y pudimos asistir igual y dar las charlas para los que asistieron pero eso fue por ahí el obstáculo ya que este proyecto lo incorporan estudiantes de la carrera de medicina de farmacia y de biotecnología docente de un equipo psicopedagogo de la universidad y bueno coordinar con una población sin fin de lucro y con las escuelas fue un poco complejo un obstáculo no sé si el obstáculo sino más bien la realidad que podemos observar sobre todo en el barrio donde también se quieren los padres con los niños fue que hay muchas personas que tienen charas y lo más preocupante para mí fue hablar con las madres que tienen charas saben que tienen charas que no accedieron al tratamiento que tienen hijos y que no le hacen el diagnóstico ni el tratamiento porque ellos ven a sus niños saludables y como sabemos esta es una enfermedad silenciosa entonces no consideran que los chicos tengan charas como yo les decía que se debían hacer el diagnóstico y el tratamiento bueno la primera respuesta que tenía es no creo que tengan no creo que mi hijo tenga y la segunda es por ahí el tiempo que llega a acceder al hospital a los alumnos y demás pero bueno eso fue el principal problema o bien la realidad que pudimos observar también bastante desconocimiento eso se fue por parte de los niños preguntábamos por ejemplo si sabían de qué se alimentaban las luchucas nos decían que tuvimos una respuesta un poco graciosa pero nos decían que de hierra de pascal no sabían pensaban que eran como otro tipo de insectos pero bueno pudimos lograr nuestro objetivo de llevar la información sobre esta enfermedad y como algo transversal a todas las demás experiencias que vienen en el lugar la satisfacción que logramos tenerlos que podemos trabajar sobre esta problemática hablar a los demás sobre la misma visibilizarla más y bueno en el caso particular devolver un poquito a la sociedad darlo mucho de inversión en nuestra educación ya que estamos en universidades públicas gracias gracias Katia por tu intervención continuamos con Dominga Moreno que había pedido la palabra también había levantado la mano no sé Dominga si nos escuchás a las personas por ahí quería aclarar que si hay muchas personas anotadas si no llegan a poder por una cuestión de tiempos con la plataforma no tenemos lugar para todos y todas les pedimos les vamos a dejar nuestros correos para que nos dejen sus devoluciones intervenciones o comentarios para que todas sean tomadas en nuestra sistematización ahora después les compartimos bien los correos pero vamos a intentar que lleguen la mayor participación posible si Dominga no nos escucha yo creo que por ahí se le disparó la levantada de mano no más continuamos con Aligio Ángel quería participar a ver un segundo ahí está ay no se me pasa no sé qué pasa ahora guárdame un minuto por favor bueno voy a continuar con el próximo intento pasarlo Sergio Melli de San Juan que se prepare que ahí lo Sergio Sergio nos escuchas ¿me escuchan ahí? ahora perfecto ahí está parece una sesión de espiritismo estás ahí me escuchan yo en un experimento preguntaba yo ¿están todos ahí? porque pensé ¿viste? bueno buenos días para todos y todas buenos días nada este del otro lado por ahí está conectada Liliana Salva que es la jefa del programa pero ella tiene problemas para comunicarse uno no tiene no tiene cámara ni tiene micrófono así que me mandó que yo que estoy en mi casa y con las posibilidades tecnológicas hablar a yo este tema de qué salió mal en nuestras estrategias de comunicación que planteó Mariana San Martino recién es muy interesante sumamente interesante porque es cierto todos hablamos de lo que hacemos pero nunca hablamos de los resultados nunca hablamos de lo que nos salió mal y acá en San Juan tenemos un serio problema con la enfermedad de Chaga porque tenemos la vinchuca en plena ciudad ¿está bien? nos acostamos y nos levantamos con nuestras vinchuquitas dentro de las casas dentro de nuestras viviendas en pleno centro y después de ahí este hacia las zonas rurales a veces mejora un poco a veces empeora pero en general empeora tenemos mucho problema con esto ya hemos tenido casos de Chagas agudo vectorial en plena ciudad en plena enclave este urbano hemos hablado muy mucho estos últimos cuatro años del programa hacia la comunidad hacia la comunidad en general y hacia la comunidad sanitaria hacia la comunidad médica nos hemos recorrido centros de salud hemos recorrido este escuelas hemos hecho capacitaciones para docentes tres simposios el último fue virtual hace ahora en los últimos días de agosto que puso énfasis precisamente en el tema de la comunicación el tema YEC y soy testigo este privilegiado de todo lo que se trabaja en YEC porque Adriana Sánchez que es la encargada nuestra de YEC es una mujer muy trabajadora y hace unos esfuerzos enormes por llegar desde programas hacia la comunidad sobre todo hacia la comunidad interna hacia la parte sanitaria y sin embargo no hemos tenido el éxito que esperábamos la verdad que no los dos casos agudos vectoriales de San Juan en zona urbana fueron tratados al principio por los médicos como una infección o una celulitis en el ojo hasta que a alguien se le ocurrió uno o dos meses después de que el paciente podía tener chaga cuando tenían un signo de Romaña de libro por ejemplo entonces siempre nos planteamos desde dentro del programa qué falla cuál es el problema qué es lo que no estamos diciendo para que nos hagan caso y Katia recién acaba de darme una clave la gente no cree que está enferma cuando no tiene síntomas esto de disociar el síntoma y la enfermedad es un problema cuántos de ustedes se han hecho un chequeo últimamente sin síntomas sin sentir absolutamente nada esto es un serio problema que tenemos en general en el ámbito de la salud por este por esta sucesión de del viejo axioma de una enfermedad un remedio un estudio una atención una cura entonces perdemos el concepto sanitario del problema perdemos la dimensión sanitaria del problema yo siempre digo que chagas más allá de una enfermedad en sí es un indicador sanitario chagas sífilis y tuberculosis son tres indicadores sanitarios cuando yo tengo chagas sífilis y tuberculosis dando vuelta en una comunidad tengo un problema sanitario subyacente que no estoy viendo que no estoy apreciando entonces ¿cuál sería el mensaje? y se los dejo como una pregunta ¿cuál sería el mensaje que debiéramos dar para convencer que una enfermedad sin síntomas es una enfermedad? es un problema de salud es una es una disrupción en nuestro en nuestro ámbito de la salud ¿cuál sería el mensaje? porque veo que hemos hemos hecho un trabajo colaborativo fantástico hemos hecho una cartelera con un montón de trabajos aportados desde distintos sectores desde distintos ámbitos acá hay en este momento científicos hay docentes hay gente del sistema sanitario pero siempre nos está faltando esto que dice Mariana con mucho mucho tino y es ¿qué salió mal? ¿qué es lo que no hicimos? ¿qué es lo que no vimos para convencer a la gente? eso era todo lo que quería dejarles en la mañana de hoy como como mensaje muchas gracias por el espacio y les deseo una buena jornada a todos gracias Sergio nos permitís reflexionar un montón voy a continuar pasando a la gente porque tenemos un montón de gente y quiero que todos puedan participar la mayoría les pedimos que sean los más breves posibles ahora desde el equipo de Santiago van a participar y que también se presenten las personas que estén de ahí aguárdenme un segundo ahí no los veo más aguárdenme un segundo por favor creo que no están más continuamos con Elvira y Dalia Elvira nos escuchás mientras voy buscando los de Santiago continúan ahí Elvira sí y después los del equipo de Santiago sí hola muy buen día ¿me escuchan bien? sí perfecto perfecto ok bueno pues muy buenos días yo soy Elvira y estoy comunicándome con ustedes desde Jalapa Veracruz México actualmente presido la Federación Internacional Fin de Chagas y para nosotros es un gusto poder estar con ustedes este día nuestro problema que nosotros encontramos es primeramente la asociación o sea cómo poder lograr que las personas se empoderen y logren pequeñas para asociarse y que después estas trabajen de manera comprometida y responsable sabemos que todo esto es por voluntad los asociados no recibimos un sueldo entonces nos cuesta mucho trabajo hacer pues conciencia en las personas de la falta de asociación ¿por qué la falta de asociación? porque si nos asociamos vamos a lograr más cosas que nosotros solos ¿sí? hay un equipo en España que de la compañera Cristina Parada que por ejemplo ellos buscan personas voluntarias las capacitan como agentes de salud y ellos van a ser también una manera de entablar una relación con la sociedad ¿no? y con todas aquellas personas que pues pueden tener el padecimiento de la enfermedad de Chagas eso sería en la parte de las asociaciones cómo van trabajando cada una de acuerdo a la necesidad que tienen dentro de su país ellos identifican las necesidades y ellos trabajan pues en relación a esas necesidades y con el personal que es voluntario ahora ¿qué situaciones presentamos en México? la verdad es que el equipo de ustedes en Argentina quisiera yo tenerlo en México para poder hacer tantas y tantas cosas que en México no se están haciendo por ejemplo nosotros no tenemos el medicamento a la venta y hay que conseguirlo a través del Ministerio de Salud o Secretaría de Salud le llamamos acá siempre y cuando el laboratorio estatal que existe en 20 o 25 en toda la República que es muy grande certifique por dos ocasiones que tenemos la enfermedad de Chagas y nos dan el tratamiento también es gratis pero nos cuesta mucho trabajo y hay personas que alcanzan este tratamiento después de seis meses un año o hasta dos o tres años después porque los médicos les hace falta capacitación para saber cuál es el protocolo indicado entonces las personas que manifestamos la enfermedad de Chagas acá en México nos cuesta muchísimo trabajo poder obtener la asistencia de la Secretaría de Salud y poder nosotros tener a tiempo el tratamiento y no después desarrollar un problema mayor que nos lleve a la fase terminal entonces por eso es que es importante que todos todos nos podamos asociar que caminemos también en ese conjunto de que más personas cada día estén pues con la voluntad con la voluntad de poder ayudar a los demás si yo tengo Chagas y ya mi tratamiento lo tomé y ya fui una de las personas afortunadas de haberlo seguido ¿por qué no compartir eso con los demás? Con aquellos que posiblemente viven en las zonas rurales o en zonas lejanas donde no tienen la posibilidad entonces creo que nosotros los asociados somos esa parte fundamental para poder llevar a cabo en conjunto con las Secretarías de Salud de todos los países esta bendición ¿no? Y de las cosas que les puedo yo pues decir de México es que cuando asistimos a dar pláticas donde hay un exceso de varones pues obtenemos menos este ¿cómo les diré? obtenemos menos participación de ellos sin embargo cuando hemos ido a lugares a donde hay mujeres y estas son madres la participación es mayor y también la participación es mayor cuando estamos en escuelas primarias de niños pequeños ellos nos ponen mucha atención y creo que son los mejores para poder llevar la información que les damos ya que van a estar más pendientes y eso pues va comprometiendo a las futuras perdón a las futuras generaciones ¿no? Entonces yo yo votaría mucho porque se sigan dando esas clases en escuelas primarias porque esas serán las generaciones del futuro bueno eso es todo de mi parte muchísimas gracias y muchas felicidades al equipo hacen un excelente trabajo y sobre todo el que compartan con nosotros sus estrategias es maravilloso porque quizás más adelante las podamos llevar a cabo sí gracias y buen día muchas gracias Elvira por tu participación continuamos con el equipo de Santiago del Estero a ver si pueden habilitar el micrófono muchas gracias nuevamente así damos lugar a que tenemos como 10 personas más todavía que quieren participar no sé si está el equipo de Santiago ahí está hola buen día buenos días porque se presenten así ahí está ahí los vemos así sabemos bien ahí va mi nombre es Ariane jugamos parte del equipo de la dirección de rectores queríamos comentarle en breve digamos que el equipo de IE trabaja todos los años y hemos presentado las actividades en 2019 porque se nos ha dificultado mucho poder desarrollar algunas actividades de 2020 2019 hemos trabajado en varios departamentos pero en el mes de agosto hacemos mi capié este todo el mes digamos la semana de Chagas hemos trabajado en lo que es el departamento banda en el interior de aquí de Santiago del Estero en capacitación en todas las escuelas rurales de ese departamento este nivel primario secundario terciario nivel inicial y durante esas capacitaciones se ha desarrollado lo que es el acto central el último día de agosto en la ciudad de Clodonira en la plaza central este para que puedan asistir todas las escuelas y presentar digamos cada uno de sus trabajos la verdad que estamos muy agradecidos y tenemos el apoyo constante de lo que es el nivel de educación los municipios el desarrollo de todas estas actividades se ha realizado el acto central con la participación de alumnos y docentes ha presentado maravillosos trabajos maquetas exposiciones afiches muestrarios ha presentado distintas maquetas de chan ha sido un trabajo extraordinario desde la parte solo del pie de la dirección de vectores así que contamos con el apoyo también de la parte del ministerio de la parte de salud de todas las grupos hospitales y por ahí la única dificultad o obstáculo que hemos podido tener digamos en el desarrollo de esa actividad es que no han podido asistir todas las escuelas debido a la distancia al no tener estos recursos para poder trasladarse pero si el acompañamiento de los docentes de los papás de los alumnos y de los niños de los apoyos de esas la verdad que estamos muy contentos por todo el apoyo y uno de los logros importantes también desde la dirección de vectores es poder lograr que la Cámara de Diputados lo pueda declarar de interés provincial y legislativo a la a la semana de Chagas con esto nos ayuda a visibilizar digamos lo que es la enfermedad de Chagas y saber y darle la importancia que se merece esta problemática más que nada que sabemos que Santiago del Estreo es una de las provincias que endémica digamos y estamos trabajando ¿Hola? Sí, sí se escuchó se cortó un poquitito pero se escuchó perfecto Bueno eso queríamos comentar y muy agradecido nos ha parecido una buena iniciativa y de poder compartir todas las provincias nuestras experiencias Muchas gracias a todo el equipo les mandamos un gran abrazo a la distancia y ahora continuamos con Liliana Carrizo que había pedido la palabra ¿estás ahí? ¿estás ahí? yo ya Hola sí buenos días Sí se escucha perfecto buenísimo bueno primero soy Liliana Carrizo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y bueno desde hace un tiempo que conocimos a Mariana en una jornada justamente de fortalecimiento de la enseñanza de la enfermedad de Chagas comenzamos a trabajar en el área de parasitología del segundo año de la Facultad de Ciencias Médicas en lo que era la implementación del taller de ¿por qué hablar de Chagas? y fue una muy buena experiencia en los dos años que pudimos hacerlo no es algo que haya comentado en el muro por eso es que lo quería comentar y por otro lado el problema que encuentro es la falta de disponibilidad por ahí de las facultades justamente de implementar este tipo de metodologías de enseñanza que son mucho más participativas en nuestro caso participaron todas las estudiantes y estudiantes que participaban de los voluntariados año a año eran parte digamos no había docentes no había estudiantes era una mateada de 60 personas y aunque parecía difícil aplicar el modelo del taller que plantean en el libro de que hablamos cuando hablamos de Chagas la verdad que la vez que lo pudimos hacer fue muy satisfactorio el inconveniente es cómo lograr que este tipo de actividades se implementen en los en los programas curriculares cuando no sos el director del curso cuando sos el director lo podés meter cuando no sos la directora no lo podés meter bueno por ahí es un absurdo lo que uno dice pero a pesar de la buena participación y a pesar de la buena digamos la trascendencia que yo pude observar o que pudimos observar fue en todo caso que a partir de eso muchos más estudiantes quisieron participar de los voluntariados de Chagas que hemos presentado que sí están presentados en la mural más estudiantes a medida que avanzaban en los años nos consultaban de 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 algunos conceptos que escuchaban en años siguientes como en epidemiología y demás que están utilizados en la de una forma muy o sea seguir utilizando como decían ustedes Chagásico seguir utilizando mal de Chagas en la educación nos parecía bastante digamos importante que se notaba que lo que había pasado en ese taller había servido para que en años posteriores el estudiante fuera crítico respecto de lo que se le iba enseñando en otras áreas de la misma carrera no sé si se entiende era eso que una de las formas que me parece interesante de empezar a plantear la enseñanza de la de Chagas en la universidad también es los talleres participativos esa sería el resumen muchas gracias Liliana clarísimo te agradecemos por tu intervención se escuchó perfecto continuamos con Leticia muchas gracias a ustedes por darnos estos lugares de participación obviamente gracias vamos a dejar al final del evento el contacto también para que puedan escribirnos con todas estas reflexiones también por privado ahora continuamos con Leticia Leticia querés probar por favor si te funciona bien hola me escuchan si perfecto bueno me llamo Leticia Gómez soy médica veterinaria y como contaba en el video por 10 años fui y estuve a cargo del programa de Chagas municipal de la ciudad de San Rafael en realidad el departamento de San Rafael Mendoza y bueno llegamos a lo que yo presenté ahí porque me pareció importante hacer hincapié en el trabajo interdisciplinario llegamos hasta esa herramienta por hacer el trabajo en terreno el trabajo de análisis de vinchuca lo que hacemos los que trabajamos mucho con la parte vectorial y primero que nada por haber llegado primero a la parte educativa que ahí fui cuando conocí a Mariana San Martino y en realidad todo su grupo porque Mariana bueno es la que más conocemos pero en realidad tiene todo un grupo atrás que es bastante importante lo que hacen lo que investigan y bueno y a la obra de teatro llegamos porque nos pareció que era más directo llegar a los niños y a las casas a sus familias muchos años varios años como contaba ahí estuvimos haciéndola y nos encontramos con esa dificultad de que por ahí los docentes tienen como mucho mucho para dar y con respecto a la salud les a veces les queda como colgado por así decirlo la parte de Chagas y en Mendoza es una provincia de alto riesgo y el departamento de San Rafael si bien está casi más al sur de lo que vendría a empezar toda la parte de lo vectorial de alto riesgo más importante empezamos a encontrar la presencia de Michucas y después empezó a difundir más y a hablar con esto de lo que es hablar de Chagas y la dificultad de llegar por ahí encontramos llegar a los establecimientos porque si bien el programa por ahí podía llegar a tener relaciones un poco más para arriba lo vertical siempre fue más municipal entonces ahí fue cuando empezamos iban a tejer redes con Cruz Roja y con otras asociaciones sin lucro o planes nacionales inclusive así que yo creo que también tiene mucho que ver las dificultades humanas por ahí que tenemos y por ahí esto de lo biomédico trabajar con el hospital y trabajar con otros lugares que están por ahí como muy muy llenos de de otras cuestiones y que por ahí no reconocen que es importante trabajar Chagas también desde la educación y de la comunicación y con respecto yo creo que van cada uno de los que trabajamos en esto bueno yo hoy no estoy trabajando en Chagas hoy vivo en La Pampa pero los que participamos en esto tratar de abrir nuestra cabeza y nuestra empatía nuestros corazones para poder abrirnos con cualquier persona que quiera participar y cualquier persona que participe de otras actividades o otras profesiones eso quería contar nada más muchas gracias y muchas gracias a todos muchas gracias Leticia ahora vamos a continuar con Inés Iglesias a ver aguardanos un segundo por favor hay muchos mensajes en el chat lamentablemente no no voy a poder hacerte panelista después les vamos a dejar seguimos con Victoria Rivas les voy a les vamos a dejar los correos para que puedan enviarnos sus reflexiones a través de ahí un segundo por favor ahí está Victoria ¿nos escuchás? hola buenos días ¿me escuchan? sí perfecto se escucha bueno bueno les quería comentar que soy Victoria Rivas docente de la provincia de La Rioja de una escuela primaria a la mañana tengo un segundo grado y a la tarde llevo un cuarto grado bueno quiero ser breve quería contarles si bien ya en el muro conté la experiencia solamente puse lo que trabajé en segundo grado lo de la tarde lo dejé para las para las seños que me brindaron el aporte para poder trabajar Chagas para mí en realidad fue muy fructífero me encontré con con alumnos que conocían que es Chagas ¿por qué? porque su familia algunos de sus de los integrantes de su familia tienen Chagas entonces este es como que para ellos fue un lo hicimos a través de una exposición donde ellos pudieron contar sus experiencias y la palabra del docente como que estaba de más si bien puedo decir que un obstáculo así a nivel a grandes rasgos que yo he notado y he visto a través de estos años trabajando en la escuela es como que si no hasta que no te pase no tomas conciencia siempre lo ves de lejos es como como decían por ahí hacemos el afiche hacemos la propaganda y queda ahí nada más no en realidad este nos damos cuenta de que esto afecta nos afecta así como nos está afectando el dengue como nos está afectando el coronavirus entonces yo creo que la comunicación la empatía esos son los este lo que nos obstaculizan a la hora de poder brindar y poder seguir como decían también por ahí a futuro conocer y tener esta esta realidad que uno la tiene porque en realidad la tiene está pero es como les digo hasta que uno no no encuentra la la chinche como me decían los niños seños tenemos que encontrar la chinche y ellos bueno me decían por el color porque todas no son iguales así que todas no tienen la enfermedad además la chinche no está enferma sino que ella tiene que haber picado a alguien que tenía el parásito para ella poderlo transmitir y pasarle a otra persona entonces este eso es lo que quería yo comentar acá en la Rioja nosotros en el hospital se hacen los exámenes de chagas cuando el médico lo prescribe se hacen los exámenes de chagas no se cobra nada otros lugares otros sanatorios lugares también también se los hace o sea que hay una predisposición por parte de sanitaria en hacer y bueno cuando se puede de hacerlo se lo tiene que hacer es más que todo una falta de de concientización y bueno y si hablamos de de la transversalidad y bueno tocamos todo no es cierto hablamos de de la salud que es un derecho hablamos este de la de la sociedad que esto no es algo que aparece ahora sino que es algo que ya con el tiempo en una línea de tiempo si lo ponemos ya fue de hace de hace mucho o sea que no es que se conoce ahora y que ahora lo trabajamos porque fue el mes de chaga en el mes de agosto eso siempre yo lo digo uno siempre se prepara porque llega el mes de agosto y bueno en el mes de chaga llega tal cosa y bueno y lo preparamos porque es el día de la primavera no, no dejarlo sino ser constantes en la enseñanza y en el aprendizaje de los chicos o sea volver siempre retomar cómo estamos cómo está la familia sobre todo ahora ¿no? que están todos que están todos en la casa entonces sería bueno esto de que todos puedan conocer más chagas gracias Victoria por tu intervención ahora van a venir Alejandra Sandoval que se va a presentar ¿ya estás Alejandra por ahí? vamos a ver si nos entran todos los que pidieron la palabra ¿te escuchás? hola hola ¿me escuchan? sí, sí perfecto a ver quiero desactivar el video bueno bueno ah sí ahí me veo hola a todos a todas ¿cómo están? bueno yo desde Chubut les hablo mi nombre es Alejandra Sandoval soy médica veterinaria soy parte del componente IEC de Chagas de Chubut y bueno la verdad que fue una experiencia la verdad riquísima riquísima de conocimientos de valores de intercambio de experiencias con nuestros compañeros de todo el país el haber estado colaborando también en el muro de hecho hay compañeros de salud que también estuvieron colaborando y realizando el aporte al mural desde la parte de Trelevo los saludos si me están escuchando y bueno y también esto de escuchar las voces del resto del país fue muy valioso bueno lo que dejamos inscripto digamos en el mural fueron las cuartas jornadas de Chagas que realizamos en el 2018 y fue el puntapié inicial también para empezar a integrar a compañeros de salud equipos de salud creo que hay que fortalecer todavía aún más dentro de los equipos de salud la mirada de Chagas desde un abordaje transdisciplinar pero dentro de la misma institución porque no estamos teniendo una llegada fuerte con las personas que están afectadas por Chagas en nuestra provincia y lo que sí hemos realizado actividades también como decían algunos compañeros a través de redes utilizando las tecnologías más por el contexto en el que estamos viviendo y bueno la verdad fue muy productivo tuvimos la oportunidad de realizar un cuestionario Google utilizar esa herramienta para determinar también conocimientos y percepciones dentro de lo que es los profesionales de la salud de nuestra provincia y estamos en proceso de análisis de esos resultados que después los compartiremos en el próximo mural y por eso sostengo que la verdad que continúe este intercambio de experiencia porque siguen habiendo producciones y aparte nos seguimos perfeccionando todos en realidad también quiero agradecer a todo lo que es el componente IEC a nivel nacional al equipo también de Mariana San Martín al grupo de Chagas que ellos estuvieron fueron partícipes en esas cuartas jornadas también que organizamos a nivel regional en Chubut y bueno nos seguimos enriqueciendo todos juntos sí otra cosa que quiero destacar es que también hay que esto del COVID por el contexto por el que estamos atravesando tenemos que fijarnos y ver cuál va a ser el impacto también post-COVID Chagas está incluido dentro de las patologías no COVID y está teniendo un fuerte impacto en cuanto a los tratamientos y al seguimiento de las madres y sus niños así que bueno desde la comunicación desde el componente cómo fortalecer todas las dimensiones las dimensiones bioclínica la sociocultural y también la política en materia de legislación que bueno la verdad que estoy bastante contenta de que se empiece a trabajar en la reglamentación porque es otra dimensión que también nos va a fortalecer bueno eso es es todo y aprovecho para saludarlos a todos también a todos y todas chao gracias Alejandra siempre un placer compartir con vos el espacio ahora Miriam estás ahí Miriam de Marcos Hola buenos días a todos Miriam ¿Querías comentar sobre la especialidad? Sí agradecerles el espacio el trabajo el encuentro y comentar que bueno para mí dos cosas pude observar transversales en las experiencias una que tiene que ver con el abordaje totalmente desde la diversidad porque bueno por lo que veía los destinatarios en todos los casos son todo tipo de personas de distintas lugares realidades con o sin la problemática o la enfermedad del Chagas por un lado bueno este abordaje desde la diversidad y por el otro el tema de la visibilidad digamos de hacer visible la realidad del Chagas y no sé si tengo poca conexión no sé si me escuchan no no sacribo un micrófono no está nada por favor y bueno esto de la visibilidad agradecer al grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y bueno es justamente eso que no que no se conozca o que no se hable no significa que no exista y bueno por eso hablemos de Chagas gracias gracias por tu intervención el primer paso al doctor Frey ¿se escucha? ¿se escucha? ¿Hola? ¿se escucha? ah bueno buenos días a todos y todas bueno felicitaciones por la gran tarea que están haciendo yo quisiera hacer unas pequeñas reflexiones para asistir a un paciente hay dos formas de acceder a que el paciente sea asistido en cuanto al diagnóstico el tratamiento etcétera una es desde el sistema de salud y otra es por presión o demanda de los pacientes el componente IEC tal cual lo están pensando ustedes está básicamente dedicada a la población tanto niños mujeres adultos etcétera yo creo que es fundamental la capacitación al cuerpo médico yo he trabajado bastante en estos temas he andado por todo el interior del país y muchos profesionales de alta de alta de obesidad no tenían conocimiento de la enfermedad de Chagas nosotros los capacitamos volví uno o dos años después y nos encontramos que con esos mismos centros ya habían atendido 50 60 70 pacientes entonces yo creo que el componente IEC va no solamente dirigido a la población general para que demande las atenciones sino es muy importante el cuerpo médico porque todavía hay muchos profesionales que aún desconocen esta enfermedad desconocen que hay un tratamiento y hace muy poquito en la les voy a dar un ejemplo concreto en la residencia de medicina familiar que son personas de amplio pensamiento médico y social el 70% desconocía lo que era esta enfermedad entonces si uno capacita a la población para que pueda demandar al sistema de salud y el sistema de salud no da una respuesta adecuada lamentablemente el paciente no se beneficia con el enorme esfuerzo que están haciendo ustedes yo quería plantear un un target más de la capacitación nosotros sabemos que en nuestro país el Chagas congénito es fundamental y muchas veces las embarazadas se conectan mejor con las obstétricas que con los médicos se sienten mucho más par se sienten mucho más iguales y hemos tenido particularmente yo capacitaciones para obstétricas de la provincia de Buenos Aires que fueron realmente importantes por los resultados porque la obstétrica que se siente más cerca de la paciente la embarazada y la paciente con la obstétrica ella también tiene que ser un motor para que la puérpera antes de irse exija el estudio de Chagas congénito antes de que se vaya de alta esto me parece que son algunas pequeñas reflexiones que pueden ser útiles para para acompañar a todo el gran proceso que están haciendo ustedes entonces vuelvo a insistir en lo primero atender un paciente por demanda del paciente o por sugerencia del sistema de salud el esfuerzo grande que están haciendo ustedes es para la población en general ya sea niños y la población general pero creo que es muy importante seguir intensificar la capacitación en los profesionales y les vuelvo a insistir en el tema de las obstétricas porque son acompañantes para que damos mejores resultados en el Chagas congénito muchas gracias muchas gracias doctor está Juan Manuel y el encuentro de hoy estaba directamente a comunicación para toda la población el eje de capacitación para los profesionales es parte de nuestro plan cuatrianual no sé si Juan Manuel querés decir algo además de tener el placer de escucharlo a Héctor Frehley un maestro y además una persona que ha contribuido tanto tanto con todo lo que es la problemática de Chagas y otras también enfermedades porque es un verdadero ejemplo y siempre vamos a estar todos agradecidos sí reforzar ese punto que es tan tan importante nosotros lo tenemos dentro del plan de los próximos años que es trabajar muy cercanamente con los equipos de salud los equipos de salud en general pero sobre todo con los equipos de salud que asisten a personas gestantes a recién nacidos y a todas aquellas personas que puedan tener o presentar o se puedan hacer diagnósticos tempranos de enfermedad de Chagas para hacer una intervención oportuna en la calidad de vida futura entendiendo que cuanto más temprano es el tratamiento esto aplica perfectamente en el mejor Héctor menores son las posibilidades de eventos adversos y que además nos saquemos de encima ese temor hay dos temores que para mí en salud pública los tenemos que sacarnos de encima y con conocimiento eso se hace con conocimiento con evidencia científica y con capacitación y actualización que son el uso de antiparasitarios como para el tratamiento de Chagas congénito y de Chagas en los primeros años de vida y el otro es el uso de penicilina inyectable para el tratamiento de las SIFINS lo digo acá porque digo siempre pienso lo mismo los conceptos de salud deben ser integrales y en general las enfermedades que afectan a poblaciones de mayor vulnerabilidad siempre van de la mano van como juntas aunque sean diferentes los mecanismos de transmisión solamente eso gracias Male por darme la oportunidad de saludar lo demás al doctor Freyling aprovecho para leer algunos comentarios que me están llevando a mí saludando al doctor desde Chaco Katia Seremeta Aligio Ángel varias personas saludando a Héctor Freyling y agradecemos también la participación no sé si quiere decir algo más y si no ya continuamos con las dos o tres personas que nos restan se nos extendió el horario pero aprovechamos para poder escuchar a todos y todas Andrea Varia tenías la continuidad de la palabra no sé si o Héctor quería decir algo más bueno no podía activar me escuchan sí perfecto te escuchamos hola muy buenos días a todos y todas es un placer estar estar escuchando compartiendo mirando el panel la verdad es que solo quería digamos recoger agradecer este espacio y la verdad es que somos yo estoy perdón no me presenté alguien dijo presentes soy Andrea Varia antropóloga trabajo en la Universidad Autónoma de Chile y hace años vengo con el tema cierto acompañando en distintos espacios a las personas afectadas potenciando parte de lo que ustedes también plantea de sensibilizar al interior de los equipos y ser de alguna manera una vez rara en algunos contextos porque en este país hemos olvidado la enfermedad de Chagas y hoy yo diría que ya se está retomando y yo creo que gracias también a que hay personas migrantes que son afectadas y llegan de otros países y que requieren cierto acceder a tratamiento a salud también los equipos y estamos mirando nuevamente de alguna manera cierto en distintos ámbitos tanto al vector a las personas su afectación y también a los equipos solamente decir alguien decía enfoquémonos en las partes buenas y también en las dificultades yo creo que hemos hecho un esfuerzo interesante en el contexto de un proyecto que lo pudimos compartir en el en el en el muro que es Chao Chagas Chile es un proyecto que a partir de ir identificando aquellos componentes más subjetivos que subyacen cierto tanto en los equipos como en las personas nacionales inmigrantes podamos construir otras formas de informar de educar de comunicar en torno al Chagas estamos trabajando en eso yo creo que hay un aporte importante que tenemos que ir haciendo en construir relaciones nosotros como universidad hemos estado trabajando de la mano con los equipos de salud del ministerio de salud de algunas regiones y yo creo que eso ha sido un aporte para ambos lados hemos ido fortaleciendo redes y a propósito del encuentro cierto que ustedes han sistematizado también en este producto que compartieron hace un rato atrás tuvimos la posibilidad y yo también agradezco y quiero contar de realizar una reunión en agosto en donde parte de ustedes estuvieron en esa reunión se compartió con los equipos de salud del ministerio y algunos de los profesionales que más trabajan justamente para pensar elementos que ustedes plantean hoy día estamos en pandemia qué pasa cierto con la detección durante el embarazo qué pasa con los tratamientos qué pasa con la detección en un contexto en que la gente está disminuyendo la donación de sangre en fin poder construir redes al interior de nuestro país cierto entre distintos intersectorialmente poder construir redes más allá de las fronteras a mí me parece que es una súper oportunidad y yo creo que más hoy más que nunca tenemos que llevar cierto instalar ese impulso más en el contexto en que las personas se trasladan algunos están volviendo a sus países a sus territorios afectados también por este por la COVID así es que nada agradecerles de todo corazón esta iniciativa admirando siempre el trabajo que ustedes como equipo desarrollan y nada un abrazo a todos y cada una de ustedes gracias Andrea desde Chile ahora tenemos solo una intervención más porque Evelyn de Formosa no nos anda para pasarte te pedimos que nos envíes tu reflexión a nuestro correo después lo volvemos a pasar y Julio Silvero si querés participar es nuestra última intervención y después Ana y Mariana van a hacer unas palabras de Cierra del Espacio y después ya compartimos un video con todo lo que con lo que fue este mes Julio hola buenos días se me escucha bien ahí si si perfecto ah perfecto bueno mi nombre es Julio Silvero yo soy encargado del control de plagas control vectorial de la municipalidad de Concepción de Bermejo yo quería hacer referencia a una experiencia que tuvimos con respecto a la articulación con el sector privado si bien nosotros trabajamos interinstitucionalmente con las escuelas a través de concursos diferentes propuestas de análisis de la problemática de Chagas y Dengue principalmente en el sistema educativo también en conexión con el hospital y en el caso del control vectorial con conexión también muy estrecha con el programa provincial de Chagas allí con Janino en este momento pero nosotros venimos desde desde el año 2007 trabajando en el control vectorial y el programa interinstitucional una puerta que se nos ha abierto en el año 2010 fue empezar a tener relación con una empresa que se interesó también en el programa algo interesante es que muchas de las empresas sobre todo las empresas grandes como parte de los programas o políticas de sustentabilidad que tienen es hacer aportes a las comunidades donde tienen presencia y muchas veces eso se traduce en apoyos muy interesantes en el caso de nosotros que nos contactamos con la empresa BAF por una cosa providencial podríamos decir porque en una feria de municipios encontramos a uno de los gerentes de la empresa que nos preguntó qué productos usábamos en el control de Chagas y bueno da la casualidad que ellos son fabricantes de un insecticida la Fendona 6 SC que se utiliza frecuentemente en el control de Chagas a nivel mundial y de otros productos de control vectorial como el ABAT el Interceptor en otros lugares más en Asia y bueno todo eso hizo que nos conectemos con ellos que le pareciera interesante apoyar un programa local y eso abrió las puertas para recibir mucha capacitación de parte de la empresa porque al ser fabricante de un insecticida ellos conocen por decirlo así muchos tips muchos detalles acerca del funcionamiento hicimos pruebas ensayos ellos nos proveen el insecticida de manera gratuita también equipos de protección porque bueno es una empresa que tiene mil empleados en Argentina y tienen a disposición muchos recursos y esto digamos como para tenerlo presente para los equipos locales no sé si a nivel nación o tal vez a nivel más local pero poder buscar empresas que se interesen en apoyar los programas hacerle la propuesta de invitarlos en realidad a participar que creo que es algo muy recomendable y que forma parte justamente del enfoque interinstitucional el programa que tenemos en Bermejo en el centro de la provincia del Chaco donde hay presencia de muchas empresas agrícolas algunas más grandes otras no tanto pero todas tienen ahí una presencia que van entendiendo si uno se los propone también de hecho muchos ya lo tienen incorporado como parte de su estrategia que es importante que las comunidades en donde ellos tienen presencia puedan ser sanas allí bueno ellos siempre en conexión con el Ministerio de Salud recuerdo que varios representantes del Ministerio han estado con el gente de la empresa BAF es una multinacional importante pero hay muchas otras que pudieran sumarse entonces mi mensaje en vista de nuestra experiencia nosotros hemos tenido mucho apoyo de equipos importantes como la máquina de termoniebla que es una máquina más cara en control vectorial equipo de GPS de protección de hecho también se pueden hacer créditos fiscales donde las empresas deducen de sus impuestos ¿no es cierto? un apoyo directo hacia una localidad y eso después se descuenta pero es una manera en que ellos participan y da un impulso una sinergia a los programas locales donde se apunta a mejorar la calidad a medir los resultados a exponerlos quizá una de las dificultades que se plantea es tener toda la información para presentar de manera ordenada los resultados y decir bueno hicimos esto esta intervención tuvimos estos resultados los venimos manejando así pero a través de esa conexión a través de ese intercambio de información y del apoyo de este tipo de empresas privadas pienso que en el caso nuestro sin duda nos ha ayudado mucho pero pienso también que en muchos otros lugares se puede replicar ese tipo de interacción y que puede ser muy sano muy provechoso y puede impulsar mucho ese tipo de programas locales bueno gracias Julio por la participación Mariana Ana quieren hacer un vale gracias Vale pues yo no compartí ahora ya que estamos cerrando un par de cosas primero que estamos repasadas de hora y todavía quedan 106 personas en la sala y eso es maravilloso segundo lamentar que no pudo no la pudimos escuchar a Inés Iglesias porque ella representa una de las hermosas e increíbles sorpresas que tuvimos en esta convocatoria a construir un muro colaborativo porque ella está en Japón fue de allí que nos envió su hermosa intervención y digamos reflexiones sobre el trabajo que ella está haciendo mencionarla como ya la sorpresa o sea sin desmerecer ni mucho menos todo el resto de las contribuciones que tuvimos de otros países y hablar de todas las que tuvimos de las provincias de un ámbito de ámbitos sustancialmente variados y que algo que quiero digamos quiero rescatar un par de cosas además de esto primero algo que por ahí quedó medio recién no muy claro una de las intervenciones que tenemos en el mural habla de la jornada de fortalecimiento de la enseñanza de la enfermedad de Chávez en las carreras de ciencias de la salud respondiendo un poco a la reflexión que hacía Héctor claro que hay mucho trabajo por hacer vinculado con los equipos de salud pero por suerte ese trabajo está reflejado en el mural el trabajo que vienen haciendo impulsado por Eduardo Moretti Beatriz Basso de hace años que va a tener ahora su próxima jornada en octubre da un poco cuenta de eso cuando hablamos de componentes IEC información educación y comunicación no son solo las actividades en la comunidad o sí pero entendiendo que médicos médicas y el resto del equipo de salud son integrantes de la comunidad también entonces reflexionar sobre eso y tomando estos actores tan tan importantes y claves en esta problemática poner también quería llamar la atención de la necesidad no solo de pensar toda la formación que hace falta sobre los aspectos del ABC del Chagas básico y biomédicos sino sobre los aspectos de educación y comunicación titulados con la problemática pensar los equipos de salud como los natales fundamentales también de esas reflexiones y en ese sentido también quería respetar y son poquitas pero son valiosas y ojalá en un próximo padre podamos tener más experiencia de educación y comunicación en Chagas generada y motorizada por los equipos de salud no son la mayoría pero hay y eso es bueno y lo quería traer ahora brevemente ya para ir terminando agradecer agradecer no reconocer por leyendo todos los comentarios que aparecen en el chat los que nos llegan por whatsapp por mail lo que estamos recibiendo que es son las felicitaciones y el agradecimiento al espacio al poder tener un lugar medio medio atravesado por la pandemia pero un lugar donde las distintas experiencias de personas pueden ser escuchadas y han podido compartir y pueden ver un poco sobre los problemas que tiene una pueden ser los problemas las soluciones que tiene otra experiencia y lo quiero destacar porque no es habitual al menos en Chagas ni en otras cosas estamos como muy acostumbradas a que hablemos siempre las mismas y me incluyo y agradezco que Liliana Carrizo haya que me nombró haya enseguida se haya corregido no corregido haya aclarado que está soy a lo mejor la anda mucho por muchos lugares pero no dejo de ser un integrante más de un equipo tremendamente comprometido creativo y repleto de saberes que está detrás de si está uno o dos caras que a lo mejor son las más visibles y quiero hacer la reflexión sobre autorreferencial para pensar también lo que pasa en Chagas en general muchas veces son las mismas personas las que hablan siempre y las que son convocadas y es lo que ha sido restatado en este que eso está buenísimo que saben del tema que hablen que hablen que compartan sus saberes y sus experiencias pero es una de las de las de las cosas que estamos viendo aparte del momento que abrimos la convocatoria no solo al padre sino al documento esta cosa de agradecer agradecer el poder compartir el poder ser protagonista el poder participar con los saberes y las experiencias que se van generando aún en los lugares más pequeños y con menos acceso y en ese sentido contarles mucha gente nos está preguntando si sigue el Padre está abierto si se pueden compartir más experiencias nosotros estamos ya soñando con un encuentro con un mural que lo podamos pintar en las paredes estando en persona y compartiendo martes y abrazos no sé ojalá llegue ese día y el mural que hoy estamos viendo está cerrado para agregar la experiencia pero está abierto para que pasen visiten y sigan opinando y compartiendo quieran compartir a partir de las experiencias que hay mientras tanto decirles que estamos pensando la próxima cómo seguir cuál va a ser el próximo canal para seguir compartiendo acá se cerró porque había que darle un cierre pero estamos muy preocupados y es lo que más nos interesa esto lo demuestra estar extendidísima en el tiempo para que hablen todas las personas que quisieron hablar así que va a haber más posibilidades que compartan sus experiencias y que sigamos intercambiando y con esto ya dejo de hablar y les agradezco mucho a todas las personas que han participado muchas gracias Mariana destacando la transversalidad de la información la educación y la comunicación para toda la población les compartimos un breve video de lo que fue este mes para hacer una síntesis un cierre de espero que se vea y luego cierran las autoridades las autoridades las autoridades Gracias por ver el video. Es de lamentar la ley que nos está ocupando con toda intensidad y que queremos que realmente establezca criterios fundamentales para que la ley sea realmente útil y después, bueno, todas las cosas que estamos haciendo, pero retomando con vigor una vieja consigna que, vuelvo a decir, por consecuencia de todo lo que ha pasado estos años, en el fondo me parece que ha perdido fuerza, es lo que creo que es la política, fuerza, intensidad, compromiso, y sigue siendo un gran objetivo nacional, que, bueno, como todos, como me decían cuando estudiaba yo, sigue siendo una enfermedad que está en muchos lugares, pero siempre castiga de una manera distinta a los más vulnerables, a los más débiles. De manera tal que tenemos que trabajar juntamente, profundamente, y mi compromiso es eso, la decisión política dentro de las dificultades que tiene el país, que ustedes las conocen. Nosotros no queremos postergar este tema, por eso me encanta este encuentro, me encanta verlos hacia de lejos, y obviamente lo que les digo es, pongámonos con todo, no digamos siempre lo mismo para hacer más de lo mismo, hay que hacer cosas distintas, con más fuerza, con más energía, y con toda la decisión política, con todo el apoyo de mí y de todos. Así que, un saludo cordial a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé si Adrián o Juan Manuel, después de la síntesis de lo que fue este mes en ese videíto, ¿quieren decir algunas palabras? Bueno, de mi parte agradecer enormemente la concurrencia, el agradecimiento infinito a las asociaciones civiles, a las provincias, a los referentes, a expertos que han participado, a todas las personas que hoy compartieron esta muy rica jornada de trabajo. Agradecerle mucho a Ruth Ponio, agradecerle a Mariana San Martino, agradecerle también al doctor Andrés Ruiz del Instituto Nacional de Parasitología, Patala Chávez, Chávez en que siempre está, y el cierre que hizo nuestro ministro, que fue el comienzo de aquel encuentro primero, creo que resume en pocas palabras exactamente la propuesta, la intención, el compromiso de la gestión y de todos los que somos parte de esto. Así que sin mediar más palabras, le doy el pase al doctor Juan Manuel Castelli que está conectado y que va a hacer el cierre de esta jornada. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias Adrián, sobre todo agradecer a todos y todas este mes de trabajo y de compartir, de poder en cada uno de su lugar hacer el aporte que cree que es útil y necesario para poder avanzar avanzar sobre la enfermedad de Chagas, adicionalmente hacer mención sobre algo que decían hace un ratito algunos compañeros en relación a la articulación pública-privada, la importancia que tiene eso y de ahí quiero tomar unas palabras para el cierre, que es la concepción de trabajo nuestra se representó muy bien en este espacio, en esta estrategia de Patlet, en un lugar en donde uno pueda contribuir, generar un espacio de participación para las provincias, para las organizaciones civiles, para el espacio de gestión estatal y de gestión también privada, para que todos podamos contribuir a trabajar tanto en Chagas como en cualquier otra problemática de salud, en este caso en particular a las derechadas de una enfermedad que, digo, tenemos el compromiso y la responsabilidad de ir avanzando en algunas cosas que ha marcado muy bien el ministro, como es la reglamentación con ese mismo espíritu queremos seguir trabajando con todos y todas y que podamos en este caso consolidar en la dirección de directores y en la dirección nacional como también en la subsecretaría y en la secretaría de acceso un espacio donde se sientan todos convocados a participar, a plantear, a poder construir una agenda de trabajo y también una agenda de estrategias o las agendas de trabajo también tienen que ver con definir una estrategia entre todos y poder avanzar con objetivos claros y con metas definidas para poder ir sabiendo qué es lo que vamos haciendo y cómo nos va haciendo con esto. Desde nuestro lado la responsabilidad de que eso, poder compartirlo con ustedes en este mes lo hicimos, pero poder seguir compartiendo con ustedes el trabajo, los resultados y también las preguntas porque claramente vamos a seguir haciéndonos preguntas de por qué en una enfermedad como la de Chagas, a pesar de los años y del trabajo de muchos, todavía nos cuesta darle una respuesta más categórica. Yo creo que una estrategia, que no creo que sea la única, sino que es una estrategia es esta, es poder sumar a todos los que tengan esta visión de construcción colectiva. Y cuando digo a todos, lo digo a todos a nivel de cualquier lugar del mundo y de cualquier lugar donde se pueda aportar. Yo recién alguien me preguntaba por privado quién era el doctor Freckley, por ejemplo, y ese es un ejemplo, un ejemplo de una persona que ha dedicado buena parte de su vida a transmitir su conocimiento y en esa transmisión es tener la grandeza y la humildad para poder compartir ese conocimiento y esas experiencias que nos sirven para buscar ideas que den respuestas a las situaciones particulares de cada ámbito, de cada lugar, porque entendemos que no hay una receta única para ningún problema de salud en un lugar tan vasto como la República Argentina, porque la voluntad es hacerlos con una construcción participativa y siempre desde ese lugar, el poder aportar para construir. Desde ahí nosotros convocamos a todos a que podamos seguir avanzando. De la misma manera que estuvimos trabajando también en estas últimas semanas con los equipos técnicos de cada jurisdicción en el tema de dengue, también poder tener una agenda de trabajo que ya tenemos establecida, pero seguir trabajando y fortaleciendo el trabajo en Chagas. Esperemos que esa primera meta que el ministro hace el 28 de agosto marcaba, que era, por ejemplo, el compromiso de hacer la reglamentación, sigamos trabajando en esta línea y que en no mucho tiempo podamos tener una propuesta con la idea de esta participación. Muchísimas gracias a todos los que participaron. El chat fue muy nutrido, muchos saludos. Por supuesto que todos valoran el espacio de participación. Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de trabajo de la dirección de vectores, quiero agradecer a todas las organizaciones civiles que también han participado para que esto se pueda hacer. Agradecer a las provincias y a los referentes de cada provincia que hayan contribuido, a todo lo que aportaron en esta estrategia de participación que se planteó como para el mes de Chagas. Y queda nuestro compromiso de seguir trabajando de la misma manera y, por supuesto, buscando poder todos los días avanzar un poco más en dar una respuesta, en este caso, a la enfermedad de Chagas. Les mando un cordial abrazo a todos, a todas, y desde ya muchas gracias y sigamos avanzando. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias Adrián. Bueno, nada, ya no sé si Mariana o Ana Beltramone quieren decir algo. Agradecer también haber transitado esta primera experiencia de la mesa transdisciplinaria en la que participaron, bueno, Mariana, Ruth Oño, desde el Ministerio, con Annali, con Ana, con Agostina, y también Pamela Peirán del Fatala, y para continuar trabajando todo el año por una Argentina sin Chagas, aunque tengamos este mes de visibilización. No sé si quieren decir algo más y si no ya damos por cerrado el evento. Bueno, muchas gracias. Se escuchan los niños, por lo menos. Adiós. Adiós.